Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Tengo el honor, tengo el placer, tengo el gustazo de volver a traer a Syra. Muy buenas a todos, ¿qué tal Syra? Buenas, buenas, ya soy hasta la pesada, ¿no? Creo que soy la persona que más veces ha venido por aquí. Pero yo encantada. No, no, y yo también, encantadísimo. Allá te suscribiste en Offstream, así que muchas gracias por la sub, guapísima. Hemos vuelto a hacer el subgoal más largo de la historia, de 500 suscripciones. De aquí a un año conseguir un PC nuevo, poco a poco. Nada, hoy vamos a hablar de... esto lo teníamos ya, palabra tuyo, desde hace tiempo. Y te lo has currado un huevo, o sea... Uf, todo esto empezó porque te quería hablar de unos libros que me flipan muchísimo. Y te dije, oye, espérate, ¿y si lo alargo un poco? Y encima tú vas y me dices que sí. Joder, es que la idea me pareció increíble porque, aunque te les recomiendo, lo que estoy haciendo es traer autores determinados o autoras o sagas que yo no conozca o que no sean tan conocidos. O sí lo sean, pero yo no los conozca. Para aumentar la pila de pendientes de la gente. Pero, joder, para el que no lo ha visto en el título, vamos a hacer un especial autoras de fantasía y ciencia ficción. Autoras de género. Flipas, o sea... ¿Cuántas nos traes, más o menos? ¿Lo sabes así de memoria? Sí, no, no. Lo he hecho a posta, o sea... Soy un poco canónica, ¿vale? Te traigo 16. 16, muy bien. Te traigo 16. Podría haber traído muchas más, o sea, porque empecé y he tenido que quitar muchas. Me he limitado a solo autoras que conozco y he leído, o sea, porque había muchísimas que conozco y que yo recomendaría un montón porque las está recomendando muchísimo, porque... O sea, yo no las he leído porque las tengo en pendientes, pero han ganado premios, son muy conocidas, muy publicadas. Pero es que si no me podría tirar aquí, pues como el metal perdido, ¿sabes? Sí, el metal perdido fue cuatro horas de directo. De directo. Fue la hostia, también te digo, pero... Pero no, no queremos ni... O sea, te quiero mucho, pero no tanto, ¿sabes? Otras cuatro horas de directo yo creo que no somos capaces de sobrevivir. Desde luego. Y menos con calor. Joder, estoy asado. Me estaba quitando los cascos porque se me está pegando el pelo y todo del calor. Bueno, vamos a ver. No sé por dónde empezar, porque realmente poco voy a poder yo aportar más que asentir. La gente, o sea, sobre todo que tome nota, porque vamos a hacer aquí una infodumping que flipas. Un poquito. O sea, no me voy a meter mucho en cada una de ellas. O sea, voy a hablar un poquito de los libros y por qué hay que leer. O sea, en plan, mis impresiones sobre ellos. Pero la idea es que, no sé, que cojáis papel y boli y tengáis un montón de libros para leer. O sea, un poco lo que pasó con... Bueno, al final es lo mismo que recomendar a Malaz, ¿no? Malaz son diez libros, pues yo os traigo dieciséis. Bien. Además, un número, como has dicho, más canónico. Pues si quieres, vamos empezando. Vale. Bueno, aquí en... No sé si has incluido. Aquí en el canal, autoras, hemos hablado de Robin Hobb y de... Y de... De Sarah J. Maas. Sarah J. Maas. No las he incluido. Primero, porque ya has hablado de ellas. Eso es. Así que era un poco redundante. Prefiría tres gente que no hubieses hablado de ellas. Y segundo, porque no he tenido tiempo de leerlas. Son de esas que yo recomendaría, pero que todavía no he podido leerlas. O sea, lo tengo en pendiente. Ah, perfecto. Pero antes de ponerme a nombrar autoras, quiero hablar de cómo surge esta idea, de por qué quiero recomendar autoras. Genial. Soy partidaria de un movimiento que es un poco polémico, ¿vale? Que se llama Leo Autoras, ¿vale? O sea, yo no lo sigo. O sea, no soy organizadora, ni... Participante activo. Pero soy participante. O sea, yo sigo a esa gente, que es la que lo lleva. Y me uno a su causa y la recomiendo y tal. Un poco por ello. El movimiento Leo Autoras surge entre 2016 y 2017. Sí. Un poco como un movimiento para reivindicar el papel de las autoras en el mundo de fantasía y ciencia ficción. Porque muchas de las autoras están olvidadas, casi no se leen. Si se sacan a la venta, enseguida se descatalogan. Y digamos que este movimiento surge por dos... Surge aquí en España, al menos, por dos razones. Primero hubo... Primero en... Pues eso, no sé si fue en 2016 o en 2017. Se instauró por parte de... No sé si la Academia Española o tal. Se instaló el... El tercer lunes de octubre, me parece que es. Como el día de las autoras, en general. O sea, igual que existe el día del libro, igual que también existe el día del autor. Pues el día de las autoras, un poco para reivindicar el papel de la mujer en la escritura. Que va por mucho que digan la gente que, bueno, es que antiguamente no había mujeres o tal. Mujeres ha habido siempre. Otra cosa es que se hayan leído o se hayan perdido o tal. Pero mujeres ha habido toda la vida. O sea, de siempre. O sea, es que en la época de Cervantes había mujeres. Lo que pasa es que, bueno, menos en esa época que ahora. Pero, bueno, hay todo un... Hay un montón de ensayos, de tesis, de por qué las mujeres no se han leído tanto o cuál. Eso fue por un lado, ¿no? Porque se instauró este día. Pero es que además, de manera completamente independiente, hubo una autora. De ciencia ficción, que también os recomendaré. Que hizo una... Dijo, para demostrar este papel de que las mujeres no... Ya no es que se lean, sino que... Pues que no están representadas. O sea, tú no puedes ir a la librería y encontrarlas. Y tal, porque muchas veces te dicen, bueno, yo no leo... O sea, yo no distingo género, ¿no? Yo no leo entre hombres y mujeres. Yo leo y ya está. Leo, eso es. Pero ella, pues, dijo, bueno, pero es que si no hay, ¿cómo va a salir, no? Pues hizo una encuesta. Y entonces ella, en Estados Unidos, pues, estaba esperando un vuelo. Y en la librería del aeropuerto, como sabe... No sé si habréis ido a algún aeropuerto, pero en Estados Unidos son enormes, ¿vale? O sea, yo he visto la... Digo, madre mía, porque en nuestros aeropuertos son muy chiquititas las librerías. Son como un kiosco. Pero allí son muy grandes. Bueno, pues ella se puso a contar libros en la librería, en la sección de ciencia, tradición, fantasía y terror. Que siempre lo meten así, todo como un gerrado. Bueno, de 307 libros que había, 30 estaban escritos por mujeres. Ya. ¿Vale? O sea, claro, y dijeron, bueno, la verdad es que eso impactó bastante. Se hizo viral, tal cual, y no sé qué. Bueno, pues un par de autoras españolas, que no sé si conocerán, se llaman Iria y Selene, que se desconocen el fandom por Seridia, porque todo lo que escriben, lo escriben ellas dos. ¿Lo es Seridia? Me suena. Pues decidieron hacer lo mismo aquí en España y se fueron, pues no sé si a una FNAC, a una Casa del Libro, a una de estas librerías grandes. Y bueno, pues, fantasía y ciencia ficción tenían menos libros, ¿vale? Tenían 107, de los cuales, escritos por mujeres, había 8. 8 de 107. 8 de 107. Menos del 10%, igual que también en el aeropuerto. Exacto. Y en este hilo contaron tanto los que están en la sección de fantasía y ciencia ficción, como los que están en Youth Adult, porque muchas veces a las mujeres escriben fantasía o escriben ciencia ficción, pero porque lo ha escrito una mujer, lo meten en juvenil. Y no digo, o sea, no estoy diciendo que es que nos lo hagan automáticamente, pero es que conozco casos de muchos libros. Sí. O sea, por ejemplo, Acotar, la saga de Acotar, en FNAC, no la vas a encontrar en la sección de fantasía. La vas a encontrar en la sección de Youth Adult, que es esa sección que se acaban de inventar a medias entre la juvenil y la de adultos. Y Acotar me parece un buen ejemplo de fantasía que no me parece precisamente para un chaval de 12, 13 años, ¿sabes? Que es un poco más seria. Entonces, bueno, pues surgió esta campaña. Esta campaña de reconocer a autoras clásicas y no tan clásicas, de fomentar un poco lo que leemos, ¿no? En plan, decir, bueno, al final nosotros somos lectores. Nosotros no podemos controlar lo que hay en la librería. Pero aunque es una pescadilla la que se muerde la cola. Como no se lee, no se vende. Como no se vende, no se saca. No se publicita. Pero sí que es verdad que lo que podemos hacer es reivindicar un poco lo que se está haciendo ahora con Robin Hobb. También te digo que esto son cifras de 2017. Gracias a Dios he estado mejorando. Ahora ya encontréis un poco más de mujeres y un poco más de variedad. En ese periodo, desde 2017 hasta 2023, han salido muchas editorias independientes que han apostado tanto por mujeres como gente no binaria, que también estarían un poco tal. Y estos procesos, por ejemplo, una de las webs más, digamos, reivindicativas en este proceso es La Nave Invisible. La Nave Invisible. Es un proyecto que trata de rescatar, reseñar y hacer publicidad de autoras del género. Ya sean, yo que sé, Marisely con Frankenstein a Seliria con el último libro que hayan sacado el mes pasado. Porque decís que Sanderson escribe mucho, pero Seliria escribió tantos libros como Sanderson en 2020. O sea, que, ¿sabes? Quiero decir, tenemos competencia, ¿no? O sea, es una manera de verlo. Entonces, bueno, pues un poco este te lo recomiendo era, como te comenté, para reivindicar el papel de la mujer en ciencia ficción y fantasía. Porque al final, la primera persona que escribió el primer libro de fantasía reconocido fue una mujer, que es Frankenstein, de Marisely. Es el primer libro reconocido como ciencia ficción. Y escribió bastantes más. Y han habido mujeres desde los inicios. O sea, yo que sé, todo el mundo conoce a Isaac Asimov. ¿Tú conoces a Isaac Asimov? Conozco a Isaac Asimov. Vale. Bien, pues, antes de los premios Úgulo y Nébula, que son unos premios súper importantes en Estados Unidos, de novela, novela corta, de todo el meollo, en ciencia ficción y fantasía, pues hubo mujeres que ganaron el premio antes que Isaac Asimov. Pero todo el mundo conoce a Isaac Asimov. Pero nadie conoce a... Bueno, nadie. Menos gente conoce a Anne McCaffrey o, bueno, a Ursula Caleguin, que es como se llama la pitufina. O sea, todo el mundo habla... Dime. Una duda. O sea, ¿tú consideras...? Porque yo creo que sí. O sea, spoiler, mi respuesta es sí. Un segundito. Ah, vale. Ahora es que me estabas escuchando al revés. No. Ya. Ahora no se te oye a ti. No se te oye. Te has muteado el micro. Bueno, a ver. ¿Tú me estás escuchando mientras? A ver. Ahora sí se te oye. Ahora sí se te oye. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Pero se me oye bien? Se te oye, pero no desde el audio del casco, yo creo. Yo lo he estado pensando. Espera, a ver si... Vale. Cuando diré, es que se me había muerto y he tenido que... Una cosa que yo cuando estábamos hablando, joder, cuando hicimos el directo de Robin Hobb... ¿Te oye? Fue de que, joder, estábamos reivindicando muchísimo el papel, o sea, los libros de Robin Hobb con fantasía, que, joder... Y surgía la duda de si realmente hubiera sido un autor y no una autora, ¿ahora mismo estaría descatalogada esta obra? ¿Ahora mismo sería tan desconocida? O sea, no creo, o sea, lo digo porque hay muchísimas autoras como Robin Hobb que han ganado muchísimos premios y que hoy en día están totalmente... O sea, en Estados Unidos no, pero aquí en España están totalmente descatalogadas o directamente no han sido producidas. Entonces, Robin Hobb, por ejemplo, la persona que más premios Hugo ha ganado, que han sido cuatro... Sí. En España ahora mismo se tradujo en los años 80 o en los 90, cuando luego ganó, pero ahora mismo ni se conocen. O sea, es que me lo apunté, pero no lo he perdido, pero era una chica que yo no había oído hablar en mi vida de esa mujer. Es que para hacer esto te habías hecho unas gráficas y tal, pero luego me dio... Muy... Y ahí se han quedado, o sea, es que ni me acuerdo. Entonces, pero vi esos datos y dije, madre mía, y al final, o sea, al final, en temas de calidad, por así decirlo, que yo consideraría calidad, a lo mejor, pues eso, la cantidad de premios que puede haber. Realmente, si miras los premios Hugo, hay un 50% más o menos de hombres y mujeres que lo han ganado. Pero es verdad que en los últimos años los han ganado más, pues porque se ha reivindicado más el papel de las mujeres, entonces en los últimos años es verdad que lo han ganado más. Pero, como te digo, o sea, es que llevan ganando mujeres premios desde los años 60. Y repitiendo, que hay muchos autores que no... Brandon Sanderson no ha ganado un Hugo o un Nebula en su vida. Bueno, ganó un Nebula a mejor novela corta por el alma del emperador. Pero ya, y tú fíjate, si no... Es más reconocido. O sea, es que Mistborn tiene cuatro ediciones distintas. Tolkien le tenemos hasta en la sopa, ¿vale? Que fue el impulsor de la fantasía como la conocemos hoy en día. Sí. Pero cuántas ediciones... Y yo le quiero mucho, ¿eh? Pero cuántas ediciones del Hobbit no tenemos. Si no hay... Obviamente, evidentemente. Tres o cuatro. Y de Isaac Asimov lo mismo. A ver, por eso a mí me pareció muy buena idea. O sea, no buena idea. Me pareció necesario. O sea, si quiero hablar de literatura, quiero traer o reivindicar autores que a lo mejor no sean tan conocidos y tal, es que esto es el primer paso. O sea, empezar por lo gordo que son las autoras. Dicen en el chat que se te escucha súper lejos. Entiendo que ha sido al darte la vuelta a los cascos el micro se te ha quedado en la nuca. Entonces, por eso se te oye como... A ver, habla ahora. ¿Me oís ahora mejor? Ahora perfecto. Claro, es que tenías el micro en la nuca. Es que se me ha quedado en la nuca. Perdonad, es que el cable es cortito, ¿vale? No da para más. Confiaba en que aguantará la batería, pero ya veis que mi suerte con los cascos no es buena. Mucho mejor ahora. También decíais... Perdón, y seguimos. Decís en el chat que no aparecen vuestras suscripciones en pantalla. Eso suele ser porque son resuscripciones y no sé por qué Twitch, cuando sobre todo estás viéndolo desde el teléfono móvil, te obliga a salir del directo y volver a entrar para poder celebrar la resuscripción. O sea, ahora mismo tú te suscribes y no sale ninguna notificación. Sales y vuelves a entrar y te sale... Celebra tu suscripción, escribes un mensajito y aparece la suscripción en el chat. Pero en un PC para Balrog sí que se está actualizando, aunque no ha aparecido ninguna notificación. Así que, perdón por este inciso, Sira. Ah, no te preocupes. Y por dónde íbamos, o sea... No, pues era un poco de eso. Y entonces, antes de ponerme a hablar de autoras y tal... Bueno, realmente tenía pensado el minijuego para antes de todos estos datos, pero me he puesto nerviosa. Empecé a soltar datos y luego he pensado, mierda, el minijuego. Que tengo un minijuego para ti y para el chat. Vale. A ver si lo podemos conseguir. Como voy a traer 16 autoras, ¿vale? Quiero que me saques, a ver si se te ocurren. Venga, 16 no, o sea, vamos un poco más de honor. 10 autores. ¿Autores de fantasía o de ciencia ficción? ¿Autores o autoras? Autores, autores masculinos. Para que la mayoría me sape. Señores, señoros de la fantasía de la ciencia ficción. Esto lo sacas en un clip y me... Yo, o sea, soy malísimo. O sea, autores de fantasía de ciencia ficción. Y terror. ¿Te puedes ayudar con el chat? Venga, dejo que también participes. O sea, de terror, ciencia ficción y fantasía, venga. Venga, señores. Cliff Barker. Cliff Barker, no sé quién es ese señor. Venga, pongo yo uno. El de Hill Racer. Vale. Venga, pongo yo uno. Brandon Sanderson. Vale. Joder, mira que no hubiese dicho Sanderson primero. Stephen King. Stephen King. George R. Martin. George R. Martin. Terry Pratchett. Terry Pratchett. Eh, Tolkien. Tolkien. Eh, mira mis... Por aquí dicen Abercrombie. A ver, Crombie. Eh, eh, Jordan. Jordan. Eh, Pierce Brown, están diciendo el chat. Lovecraft. Lovecraft. Rofus. Rofus, sí. Yo que sé, Stephen Erikson, Asimov. O sea, tenemos muchos. ¿Cómo se nota que tu fandom es sobre todo de fantasía? Porque la mayoría que hemos dicho son de fantasía, pero bien. O sea, Arthur Clarke, Orson Skorkart. O sea, hay muchísimos. Hemos dicho 10 y no nos ha costado nada. Bien. Bien. 10 autoras de fantasía y ciencia ficción. Empiezo yo, como en un, dos, tres. Eh, Robin Holmes. Robin, gracias. Sarah Jane Mask. Sarah Jane Mask. Bárbara Hamley. Bárbara Hamley. Uy, mira, esa es buena. Eh... No. Ursula Kallegin. Ursula Kallegin. Ursula Kallegin. Andrea Stewart. Eh, la de las estrellas son legión. Eh... Cameron Harley. Cameron Harley. Son cables. Anne Rice. Anne Rice. Anne Rice. Iba a decir JK Rowling, pero me da un poco de asco. Hay un montón. Están diciendo muchísimas. Eh, Marisely, hemos hablado antes. Marisely, NKG Missing. Bueno, habéis dicho un montón. Me estáis dejando súper mal. La última vez que hice este minijuego, la gente no fue capaz de decirme más de tres. ¿Vale? A ver, yo lo he pasado fatal. O sea, es que... ¡Eis buenísimos! Me encanta este chat. Me habéis dejado súper mal. Ahora a ver cómo hablo yo de la importancia del... Menos mal que lo he hablado antes y no de por del minijuego. Porque si no, todo mi... Todo mi razonamiento se hubiese ido a la mierda. Todas las que han dicho son buenísimas, eh. O sea, es que están diciendo. Y las tengo todas en pendientes porque son brutales. Laura Gallego. Laura Gallego. Laura Gallego. Evidente. Han dicho Fondalí, que acaba de sacar un libro. Mira, hay uno que acaba de decir una de mis favoritas, que no voy a decir. Vale. Bien. Pues lo bueno es que de todas las que habéis dicho, creo que os traigo... Solo habéis coincidido conmigo en dos. Así que... Ole. Y no es Ursula Calleguin. No os traigo a Ursula Calleguin. Mira, Jansi Patterson. Porque doy por hecho... Doy... Hombre, Jansi Patterson. Jansi Patterson trabaja con Sanderson. Claro, claro. Tienes que conocerla, ¿vale? Todas las que... No traigo a Ursula Calleguin porque se considera la pitufina. O sea, a ver, cuando en un... Muchas veces es como... Ursula Calleguin es como Marie Curie en Los Científicos, ¿vale? Muchas veces intenta reivindicar el papel de la mujer y te comentan cosas como... No, si existen. Ursula Calleguin. Y es como... Ya, pero una en todo el equipo, ¿sabes? Claro. Es un fenómeno. Es como cuando hay muchísimos libros, ya no digo de fantasía, en general, ¿no? Que dicen, no, no, mi libro no es machista. Del grupo de siete amigos o de diez amigos que somos, hay una mujer protagonista. Dices, sí, pero es que hay otros nueve hombres, ¿sabes? Y está ahí un poco, pues eso, como la pitufina en los pitufos. Para que digáis que hay representación femenina. Entonces, bueno, que no digo, o sea, no hablo de nadie ni nada, porque gracias a Dios... No, pero sí que es... Cada día hay mejor tal, pero sí que es una sensación, sobre todo, si lees libros clásicos, obras de la literatura, indispensables, que no te puedes perder. Y una de las cosas que más me impactó desde Leo Autoras es enterarme que Emilia Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, que la estudiamos en el instituto, escribe fantasía. ¿En serio? Hay libros, o sea, bueno, no son libros, son cuentos, son cuentos cortos, son antologías de relatos. Pero igual que Béker escribió las leyendas, pues esta mujer en su momento no solo escribió costumbrismo, sino que también tiene relatos de fantasía. Además, hace poco una editorial de estas independientes sacó sus relatos de fantasía, o sea, lo reeditó, que digo yo más. ¡Qué guay! Es la primera vez que me interesó un autor de los que leía en el instituto. ¿Sabes? Porque a mí de Emilia Pardo Bazán, que yo recuerdo, pues... No sé si era La Barraca, puede ser. O sea, bueno, era un libro de realismo, y te lo meten dentro del realismo, y se quedan tan panchos. O sea, igual que te metían a Benito Pérez Galdós, que son de la misma época, si alguien no lo sabía. Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán se comían las bocas, y han sacado un libro hace poco, con las cartas en las que demuestran que se comían las bocas. ¿Qué me estás cantando? Y otras cosas. O sea, el sipeo. Hay cartas, o sea, no es sipeo, o sea, hay cartas muy, muy, muy detalladas, explícitas, gracias, no me salía la palabra, de lo que le haría Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós si viviese en su casa. ¡Qué grande! O sea, esa mujer era una grande, ¿vale? O sea, es buenísimo. Y es la razón de uno de los mejores memes de Twitter, que se llama que vives con tu madre, Juan Valera. ¿Vale? Si alguien quiere más, ya os lo contaré tranquilamente otro día esa anécdota, porque es oro. O sea, es de echarse a llorar de la risa, de lo bueno que es, ¿vale? O sea, y está relacionado con Emilia Pardo Bazán queriendo entrar en la RAE, y la RAE siendo machista diciéndole que no. Bueno, os lo cuento, si es muy rápido. Venga, dale. Emilia Pardo Bazán quería entrar en la RAE. Vale. Y en esa época, claro, como iba a entrar una mujer en la RAE, entonces todas las que habían intentado entrar les decían cosas como no publicas, así que no vendes, así que no puedes entrar en la RAE, no eres noble, así que tampoco puedes entrar en la RAE, no tienes dinero, así que no puedes entrar en la RAE, cosas así. Bien. Emilia Pardo Bazán era una de las personas más vendidas en su época, era una señora noble y con mucha pasta, o sea, no tenían excusa para decirle que no. Y ella contó su papo, dijo, oye, no tenéis excusa, soy muy influyente, dadme una silla en la RAE. Y Juan Valera, que es otro escritor de la época y que era en ese momento el director de la RAE, pues la invitó muy amablemente a la RAE para explicarle por qué no podía acceder. Lo que estoy disfrutando de esto. Cuando llegó, esto es el mejor Twitter, para mí, mi mejor experiencia Twittera fue leerme este hilo donde te explicaban esta historia. Bueno, pues cuando llegó a la RAE, esta señora, él le hizo un tour por la RAE y le explicó que ellos estarían encantados de que ella fuese una miembro más, una silla, una letra, ¿sabes? Las letras de la RAE. Pero si podía observar es que los asientos eran demasiado pequeños para su culo gordo. ¿Qué dices? Ella era demasiado gorda para entrar en esos asientos. ¿Qué dices? Es verdad que Emilia Pardo Bazán era una señora entrada en carne, o sea, era hermosa, como dice mi abuela. Pero es que la persona que se lo estaba diciendo, esto venía acompañado con imágenes, ¿vale? Y cuando dice esto, dijo la tía, y esto se lo dijo un señor que, por favor, mirad en retrato, y vemos un retrato de Juan Valera, que era un señor casi el doble de grande que Emilia Pardo Bazán. Y claro, entonces ahí entró una retahila de tío sin vergüenza, o sea, y empezó pues insultos, o sea, sin faltar al respeto, pero insultos como él, que vives con tu madre Juan Valera. Entonces eso se quedó como un M en literatwitter, el que vives con tu madre Juan Valera, ¿sabes? Fantasma ha dicho, ¿has visto fantasma que pone Emilia Pardo Dalinar? Pues esa tía era una señora de armas comadas que dijo… ¿Vives con tu madre Juan Valera? Pues la tía Cogéo dijo, después de eso se quedó así, dejó así muy bien, y fundó el Ateneo. Bueno, no sé si lo fundó o se convirtió en presidenta del Ateneo, una de las dos cosas. Pero bueno, Cogéo dijo, ah, sí, pues me voy a la competencia, ¿sabes? O sea, no se dejó callar, fue buenísimo. Bueno, pues esa señora, que nosotros en el instituto nos dicen que escribía realismo y novelas súper petardas y tal, que yo creo que es de las pocas mujeres que nos enseñan en el instituto en España. Si estáis en Latinoamérica y os enseñan un montón de mujeres, pues gracias a vosotros. Pero yo en mi época, Emilia Pardo Bazán y poco más, no se estudia más. Entonces, bueno, pues esa era la anécdota que quería contar y ahora si quieres, pues paso a recomendar. Vamos, vamos, vamos empezando si quieres. En esa línea. Vamos a empezar. Esta vez me he preparado el directo y te traigo una PPT. Ya, ya lo sé. Ya me la has... Bueno, me la has filtrado, pero la gente no. Se lo he filtrado. O sea, venimos con presentaciones. Gaby dice, soy de México y no, ¿mujeres en literatura? Pues eso. Pues eso. Yo he de decir que yo creo que yo no estoy a Emilia Pardo Bazán. O sea, que... Yo sí, porque... O sea, con Benito Pérez Galdós... Sé que existe, pero yo no me acuerdo. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, hay tres... Blas... Blasco y Báñez, puede ser. No sé. Si me está viendo a mi profesora de literatura de bachillerato, te quiero mucho, eres muy friki, pero no me acuerdo de esas cosas. Estás literalmente recomendando 16 autoras de literatura fantástica y ciencia ficción contando una anécdota sobre Emilia Pardo Bazán y Juan Valera. O sea, como poco tendría que estar orgullosa. Todo esto lo sé gracias a las maravillosas personas que llevan la nave invisible, que es tan buena, tan buena la web, que desde que salieron en 2017 han sido nominadas todos los años a los premios Ignotus, que vienen a ser como el Hugo el Nebula, pero aquí en España. Entonces, como es en España, no se conocen tan bien. Siempre han sido nominadas, se los han llevado varias veces, no a todos, porque bueno, a ver, también hay que dejar que otras webs se lo lleven. Pero siempre, si no falla un año desde que salieron, que se lleven la nominación a mejor Dejaremos el enlace en YouTube. Maravilloso, ¿eh? O sea, tienen reseñas, tienen biografías, están intentando rescatar autoras. Yo creo que gracias a lo pesadas que son en Twitter, algunas autoras se han reeditado. Que guay. Porque ha habido muchas editoriales independientes que han decidido tomar este, digamos, este relevo, ¿sabes? De que no había este hueco de mercado y ponerse a publicarlas. Así que demos muchas gracias a ese trabajo. Porque a mí, vamos, me vienen en la librería de lista de pendientes, es su culpa. Pues, si quieres, empezamos. Empezamos, empezamos. Dale. Vale, a ver si no la lío. Vamos a compartir. Espérate que se me había muerto el ratón también, estoy yo con la tecnología, bonito. Ahí. Estamos cambiando el overlay. Vamos a compartir. Yo ahora aquí le doy a ver transmisión y tendría que verse todo de puta madre. Joder, es que te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado. Bueno, esto, yo creo que he pegado las portadas. Vamos. Lo bonito lo ha hecho el diseñador de PowerPoint, ¿no? Creéis que yo creía que ninguna... Ojo. Bueno, sí, hago maravillas de PowerPoint, qué leñes. Pero esta no es una de ellas. O sea, estas simplemente son dos imágenes pegas. Bueno. ¿Qué quieres que... Pero bueno. Vale, pues la primera autora que quería traerte es Becky Chambers, ¿vale? Es una autora actual, ¿vale? Está viva, escribe hace poco. Tienen... Sus novelas son cortitas. No son 1.500 páginas de Sanderson. John Dalai, muchas gracias por la suscripción de regalo. Ah, fíjate. Qué majo eres. Qué majo. Perdón, que te cortan. Nada, nada. No son novelas de 1.500 páginas. Son más bien novelas tirando a 300, 400. O sea, se leen muy rápido. Son cortitas. Sí. Pero son lo que se llama hoy en día. O sea, es un término que no se han inventado así en general. Hoppe Punk. Es el extremo Hoppe Punk. Hoppe, de esperanza. Sí. Hoppe Punk. Si queremos decir... No vaya a ser que esté Josep por ahí y se lleve las manos. Hoppe Punk. ¿Vale? O sea, Hoppe Punk para los españoles. Es el lado completamente opuesto al Green Dark. ¿Vale? Vale. O sea, la teoría del Green Dark es que el ser humano es malo por naturaleza y si algo puede ir mal, irá peor. Pero la teoría de Hoppe Punk es que el ser humano, a pesar de las miserias y de las desgracias, es bueno. Sí. Y si puede elegir hacer algo, intentará hacerla. O sea, no te digo que siempre sean todas las cosas bonitas. Pero a mí eso me gusta mucho. Pero intentará hacer las cosas bien. ¿Vale? A mí eso me gusta mucho. Entonces, este autor ha escrito bastantes libros. O sea, más de dos. Lo puedo asegurar. Pero yo solo me he leído El Largo Viaja a un Pequeño Planeta y Gacundo, que es el primero de una trilogía. Lo que pasa es que es una trilogía porque están ambientados con los mismos personajes en el mismo mundo. Sí. Pero son libros autoconclusivos. Pero autoconclusivos de verdad. No como Imperio Final. O sea, quieres leer más. Quieres leer más porque te gustan mucho los personajes. Y necesitas leer más. Y necesitas leer el mundo. Pero son autoconclusivos. Vale. El Largo Viaja a un Pequeño Planeta y Gacundo es un libro de ciencia ficción. ¿Vale? Sí. En un futuro donde las naves hacen viajes interplanetarios y toda la pesca. Hay razas alienígenas, inteligencias artificiales. O sea, un poco de todo. Sí. Y entonces va de una pequeña nave que se cae a cachos. Imaginaros como el halcón milenario pero donde la tripulación es diversa, funcional y cada uno con sus taritas. Entonces, son una pequeña tripulación a los que les hacen un encargo que si sale bien será el encargo de sus vidas con el que se pueden retirar a las Bahamas y olvidarse para siempre de trabajar. Son una nave que es turneradora que hace agujeros de gusano. Vale, sí. Tengo que haber vendido. La cosa es que tienen que viajar a un planeta pequeñito pero conocido porque es bastante belicoso. ¿Vale? Y en esa época futurista donde todo el mundo vive en paz y armonía, pues ir a un planeta donde la gente vive en base a la guerra, pues es un poco peligroso. Por eso solo encargan a ellos que son pobres y baratos y no a las mayores empresas. Y entonces es un poco la historia de los distintos personajes que hay en la nave, pero desde el punto de vista de la última incorporación a esta nave, que es una chica que solo quiere dejar su pasado atrás. Tiene miedo de que la gente descubra su pasado y el rechazo que esto pueda provocar por ello y entonces pues se apunta a la nave que más desesperada está de tripulación que sabe que no le van a preguntar ni le van a pedir requisitos ni le van a pedir tal y cual. Lo que pasa es que ella es contable, o sea, la contratan como administrativa, básicamente. O sea, porque sí, porque en el futuro todavía hay burocracia y necesitan administrativos. Y entonces es un poco el viaje hasta donde tienen que ir a hacer el agujero de gusano porque claro, estamos hablando de una sociedad donde hay agujeros de gusano y saltas de un sitio a otro muy rápido, pero si vas a un sitio donde no hay un agujero de gusano, tardas mucho en llevar. Obviamente. Entonces es todo ese viaje, todas las peripecias, todas las cosas malas que le pasan. ¿Podría considerarse un space opera? Sí, totalmente. Totalmente. Es un space opera. Es un space opera. O sea, totalmente. No vais a encontrar datos técnicos ni complicadas explicaciones científicas. No es ciencia ficción fuerte. Es más, nos vamos de aventura. Está más, o sea, es ciencia ficción porque está ambientado en el futuro y tal, pero es más. Vale, vale, sí. Y sus aventuras. He puesto aquí una órbita. Es decir que estas dos portadas me flipan. O sea, me parecen preciosas. Son preciosas. He puesto la siguiente, la una órbita cerrada y compartida, que es la continuación. Uno de los personajes de este libro, pues luego es protagonista de una órbita cerrada y compartida y pues como continúa su vida. No voy a contar más porque contaros... Esto sí que es verdad que contaros el... Es un spoiler. De que va una órbita cerrada y compartida es un spoiler así de grande, pero spoiler... Pero bueno, que podría ser una... Claro, dice John Dallarcón que era autoconclusivo, ¿eh? Claro. Os voy a enseñar un libro autoconclusivo y su secuela. No, claro. A ver, es autoconclusivo porque su historia se cierra. Lo que pasa es que tú cuando... Os puedo asegurar de que es tan cortito que cuando termina te dices, quiero más. No se piensa. O sea, quiero más, necesito más. Y entonces la autora te dice, ya sé que necesitas más, bueno, esta historia se ha terminado, pero este que era un personaje secundario, ahora le tienes de protagonista y tenemos una historia nueva en el mismo mundo. Está muy guay. Esto es una trilogía, lo que pasa es que, como digo, la tercera parte no está publicada. Vale. ¿Vale? Era mentira lo de autoconclusivo. La tercera parte también pasa. O sea, la tercera parte también pasa. Es un personaje que no está ni en el dos ni en el uno, que si sale es secundario o terciario, pero es el mismo mundo. Entiendo que será así y me parecerá una maldita maravilla que el tercer libro aparezcan dos personas, tres personas en el horizonte. Por la disposición, o sea, en la portada. Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, si no sería una... No lo puedo mirar. No, no, no. No lo sé, no lo sé. Es que como estaba en... En español solo tiene estos dos, pues no lo sé. Es un libro autoconclusivo, pero concluye en el segundo. Concluye en el segundo. Y el segundo, y el segundo... Que no, que os prometo que esto no es un imperio final, que este termina, termina. El segundo concluye en el tercero. O sea... La protagonista no sale en el segundo, ¿vale? Dice, la protagonista se muere en el primero y entonces ya no aparece más. Vale, vale. Yo lo prometo, o sea, si solo queréis leer un libro cortito sin más... El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. El largo viaje. Es de esos libros que te dejan calentito el corazón. Vale. O sea, lo quería recomendar porque la sensación que te deja es de patata calentita. Vale. Vale. Y de... Y abrazada. O sea, te sientes abrazada por los personajes en este libro. Muy bien. Pues nada, pues seguimos. Es lo bonito que tiene el Hopepunk. Vamos a ver si... Hopepunk. O sea, no conoce el concepto de Hopepunk, pero me ha molado. Pues el concepto... Pues fíjate, hubo una chica que habló de este tipo de libros como Hopepunk y explicando lo que significaba y tal. Y tuvo una funa en internet como explicando... Porque claro, ella no ponía... No decía que el Grindr fuera malo, pero decía fuera. El contrapunto al Grindr. Claro, hay gente que estamos cansados de que todo sea malo, todos sean muertes, todos sean asesinatos, todo tal, y queremos algo... Y aunque no estés cansado, también está guay que haya variedad. Claro. Es que hay gente que no le gusta. Salió George R. R. Martin y ya todo el mundo quería hacer su canción de Jelly Fuego. Y cada uno quería ser más vasto. Y que parece que si no haces eso no eres bueno. Pues bueno, pues esto es un libro muy bueno que te deja el corazón calentito. Luego vengo a... Yo he nadado en mis profundidades infantiles. Este libro es para adultos, al menos estaba en la sección de adultos. Se considera algo más juvenil que adultos. Pero bueno, en mi mente fue uno de la sección de adultos de la biblioteca. Corazón de Tinta fue mi libro favorito muchos, 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 muchos años. Y le tengo un lugar especial en mi corazoncito, aunque no me lo he vuelto a leer desde que tenía 13 años. De Cornelia Funke. De Cornelia Funke. Hay una película, lo que pasa es que solo sacaron corazón de... O sea, esto es una trilogía y esto sí que es una trilogía con todo el uso, ¿vale? El primer libro te deja lo mejor, el segundo te deja en un cliffhanger, ¿vale? El tercero no fui capaz de leérmelo porque el segundo me dejó tan destrozada que dije no puedo leer el tercero. ¿En serio? Sí, porque el cliffhanger que te deja era... es tan fuerte que yo dije no, o sea, no... También es porque tenía que esperar que publicaran el tercero. Pero en ese momento dije no puedo soportar este final, no puedo superarlo. Con el tiempo terminaste leyendo. Con el tiempo terminaste leyendo. No, lo tengo todavía, lo tengo ahí en... ¿Y te lo leerías ahora? Sí, ahora sí. ¿O empezarías desde el primero? No, empezaría desde el primero para recuperarlo. Eso me pasa a mí cuando yo muchísimo tiempo dejo una saga media, prefiero empezar de cero porque si no, no... Pero es... la idea de esto es un padre y su hijo viven su vida tranquila, lo que pasa es que, bueno, su vida, él y ella tal, no sé qué, la niña alcanza por lo típico 12, 13 años y aparece un tío muy raro, muy raro, muy raro en su vida, o sea, de repente en su casa viene, aparece un señor muy raro, muy raro, muy raro, que dice que es amigo de su padre y le dice que le está persiguiendo un señor y sus secuaces al padre y que tienen que oír o les pillan y tal. Y entonces la niña ahí se entera de que su padre tiene un don, ¿vale? Un don mágico, que es que cualquier libro que él lea, ¿vale? Sus personajes, los personajes del libro que está leyendo, salen del libro a la vida real. Hostias. ¿Vale? Y entonces salen del libro a la vida real, cogen vida y digamos que, bueno, pues que son personas, pero claro, son personas. Tú imagínate que sacamos de los libros a, yo qué sé, Darth Vader, ¿vale? O sea, tú imagínate que sacas un personaje muy malo, un personaje muy bueno, o sea, tal. Entonces la niña entiende porque su padre nunca le ha contado cuentos, porque tal y cual. Y esto es en una persecución porque, bueno, lo que pasó, o sea, esto es un pequeño spoiler, pero un poco para contar, para que entendéis la trama. Lo que pasó es que el padre se compró un libro llamado Corazón de Tinta, cuando recién nacida la niña y entonces pues se pusieron la madre y el bebé y se pusieron a hablar, a leer el libro y claro, él se puso a leerlo en voz alta porque era la primera vez que leía en voz alta, porque pues para tener lo típico, ¿no? La costumbre de leerle cuentos a su hijo. Sí. Cuando lee Corazón de Tinta, cuando lo lee, todos los personajes que estaban leyendo empezaron a aparecer en la sala y a la vez que salían los personajes resulta que este intercambio no es gratuito. Hay personajes que salen, pues tiene que haber gente o personas o animales vivos que entren en el mundo real. Y entonces por eso, así es como perdieron a la madre y por eso el padre se niega en absoluto a leer en voz alta. ¿Qué pasa? Que esta gente le quiere para que lea libros y saque cosas, personajes y demás. Qué guay, mola mucho. Sus ideas maléficas. Y entonces es un poco la trama de esto, intentando huir de los otros personajes y como la niña va descubriendo, pues un mundo de fantasía. Es precioso, porque yo cuando lo leí en ese momento, dice, madre mía, es lo que pido, que los personajes de los libros salgan al mundo real. Estaba leyendo el chat, Alrom dice que es una de sus pelis con Ford con Brendan Fraser. Pues si tu peli es con Ford, decirte que es una de las mejores adaptaciones de un libro que he visto jamás. Tiene sus licencias. No la conozco y no me suena de nada, me la apunto. Pues es preciosa, la película es muy bonita, yo la vi después de leer el libro y es preciosa. No puedo con el chat, ¿vale? Porque están poniendo que imagínate que se pone a leer juramentada. Luego sale Moas, Alrom dice, sale un tronador. Digo yo, imagina que lee el pozo de la ascensión y sale Zane. Pues es muy bonito. Porque además es un poco, trata mucho de los que leen cuentos y de los que escriben. También trata muy, o sea, una de las razones por las que yo empecé a escribir fue culpa de este libro, ¿vale? Porque, bueno, al final el libro está inconcluso, tienen que buscar al autor, o sea, y la importancia de lo que es escribir, de poner tu alma en el libro, es, os lo juro, es maravilloso. Pero es que además esta señora, Cornelia Funke, no solo escribió esta trilogía, o sea, tiene, o sea, libro que me he leído de esta señora, libro que me ha parecido maravilloso. Tiene un retelling de Peter Pan, bueno, yo lo considero un retelling de Peter Pan, porque va de un chaval que no quiere envejecer y de niño robado, ¿vale? Pero es en Venecia y no tiene nada que ver con la sala. Vale, bueno, pero sí. Tiene bastantes libros y ya os digo, libro que me he leído de esta señora, libro que me ha encantado. Es verdad que no es literatura seria para, que a lo mejor es más, pues eso, para adolescentes y tal. Pero me parece que merece muchísimo la pena. De momento llevamos Becky Chambers y Cornelia Funke, o Funke, no sé, es alemana, pero... Esquirlas del Cosmere, Esquirlas del Cosmere está en el chat, dice, entro y veo esta maravilla de libros. Lean Corazón de Tinta. Hola, Sof. Estamos hablando de autores de fantasía, hemos hablado de, lo acabo de decir, de Becky Chambers, ahora Cornelia Funke y nada, vamos a... Seguimos, entonces, 14, vamos a recomendar, bueno, Sira va a recomendar 16 autoras. 16 autoras por ser un poco canónico. Ay, este le conozco. Espérate, me voy a encender la luz. Bien, está salido en el chat. Sí. Vale, esta autora, NK GemiSin, ha conseguido algo que no ha conseguido nadie, o sea, nadie estoy hablando de que los premios Hugo nacieron a finales de los años 50 en el 58, 50. Y esta señora consiguió hace... en 2016, 2017, un hito que no había conseguido ningún autor ni ninguna autora. Esta señora tiene tres Hugos. Flipas. Tiene tres Hugos por La Quinta Estación, por El Cielo de Piedra y por El Portal de los Averis. Y no creo que sea una autora tan conocida, o sea... No, no, son sus primeros tres libros, o sea... Sí, pero aún así, quiero decir, pero que no son libros, una saga muy, muy, muy conocida precisamente. No, y ha escrito más libros y puedes encontrar estos en las librerías, no en todas, pero los otros libros que ha escrito después casi nadie los conoce, traducidos creo que hay solo uno o dos aparte de estos tres, o sea, aparte de estos tres. Esto es una trilogía. Sí. Consiguió, primero, bueno, que muy poca gente ha conseguido tres Hugos, pero los consiguió de la misma saga y de manera consecutiva. Tres años seguidos. Sacó un libro por año y los tres años seguidos se llevó el Hugo. Es algo que no se había conseguido nunca. Hizo historia. Olé su coño. Y ya te digo, salieron los libros y tampoco se les dio mucha publicidad. No, nadie, o sea, a día de hoy poca gente habla de ellos. Ha escrito varios libros más, se ha traducido uno más y no lo ha publicado Nova, lo ha publicado otra editorial, o sea, que dices tú. Y son muy buenos, ¿vale? O sea, escribe algo que la gente no sabe si es ciencia ficción o fantasía, porque escribe algo y te tiras todo el puto libro y no sabes si es un mundo con un war building super heavy o me estás hablando de la Tierra en un futuro. No se sabe, o sea, no se sabe. Gabi dice en el chat, yo siempre describo estos libros como una historia en círculo, empieza donde termina y termina donde empieza. No lo he leído, no te sé decir, pero... Yo he leído la quinta estación, el cielo de piedra, el portal de los obeliscos está en mi lista de pendientes, porque es cuando me llegó el bloqueo lector y como no me acordaba, o sea, porque tardó en llegar, en publicarlo, o sea, quiero decir, tardó en publicarlo. Yo me leí la quinta estación y el cielo de piedra en dos semanas. En dos semanas no cada uno, en dos semanas los dos. Y todavía ha quedado un año para que saliese el portal de los obeliscos. Entonces, claro, cuando me lo quise leer, ya no me acordaba y entré en bloqueo lector y ahí, pero le tengo en mi lista de pendientes. Lo tienes pendiente. Fantasma dice, hay otros de ella que se llaman los 100.000 reinos y son el mejor uso de un panteón de dioses que he leído. Ah, pues mira, ese no le conocía. Yo conocía el que dicen en el chat, que es la ciudad que nos unió. La ciudad que nos unió. Pues yo creo que esos son los dos que tiene traducido. Que además la ciudad que nos unió me parece que también está en catalán, creo. Pero bueno. ¿Y esta trilogía de qué trata más o menos? Pues esta trilogía, el primer libro, ¿vale? Bueno, esta trilogía te presenta un mundo, ¿vale? Un supercontinente que se llama La quietud. ¿Vale? Que viene provocado, o sea, en él, cada X años de manera no fija, o sea, de manera completamente, o sea, es como un poco como el invierno en Joseph R. R. Martin. Puede venir cada tres años, puede venir cada 200, puede venir cada... No se sabe, o sea, es un poco indeterminado. Acidente terminado, ¿vale? La cosa es que sufre muchos terremotos, o sea, pero de manera heavy, bastantes terremotos. Y cada X años viene lo que se llama la quinta estación, que es un super mega ultra terremoto o fenómeno geológico que deja al mundo al borde de la extinción. O sea, entonces, hay toda una sociedad montada en base a protegerse de... Ya no protegerse de esto, sino qué hacer en caso de que llegue la quinta estación y cómo las tradiciones tienen que mantenerse para mantener el conocimiento y no perderlo, ¿no? Entonces, es una sociedad con una estructura que cada uno tiene un papel, tiene una posición, es todo muy rígido. Y entre todo esa enramada hay una serie de seres humanos que tienen el poder de la orogenia. El poder de la orogenia es que tienen unas glándulas. Es que esto lo explica súper científicamente, por eso te digo que está rozando la línea entre la fantasía y la ciencia ficción, ¿vale? Tienen unas glándulas que les permiten controlar los movimientos de la Tierra. ¿Vale? Entonces, esta gente es gente que es muy temida, porque claro, si ese poder no lo controlas, pues imagínate, te enfadas y provocas un terremoto en tu ciudad, ¿vale? Es gente que es muy temida, es muy estigmatizada, pero a la vez son los que se encargan de proteger a la gente cada vez que hay un terremoto, cada vez que se viene una quinta estación, minimizar todos los daños posibles. Entonces, ahora mismo, en la sociedad en la que están, hay toda una secta en base a coger a esta gente, extracarlas de sus familias, entrenarles y ponerles a trabajar en proteger al mundo de los terremotos y todo esto. Pregunta, John Dallar, ¿hacen orogénesis? ¿Levantan montañas y eso? No levantan montañas. Bueno, a ver, hacen, mueven, o sea, quiero decir, mueven las placas tectónicas. Si hacen un terremoto muy fuerte, pueden hacerlo. Es más, el libro empieza, ¿vale? El prólogo, esto no es un spoiler, el prólogo empieza, esto es tan spoiler como el asesinato de Gavilar. El prólogo empieza... ¿Que muere Gavilar? Perdón. El prólogo empieza con un señor destrozando la luna. ¡Hostia! Destrozando la luna, o sea, usando todo su poder de origenia para destrozar la luna. ¿Vale? Entonces, hay como, en el primer libro, hay como tres historias paralelas, ¿vale? De tres. Una mujer mayor, entrada en la cincuentena, que eso es muy raro de ver, ¿vale? Es muy difícil encontrar a una mujer entrada en la cincuentena como protagonista de un libro. Ah, pero existen. Bueno, pues esta señora llega un día a casa y se encuentra que su marido ha matado a su hijo, que es bebé. Y, bueno, a lo mejor en la cincuentena, a lo mejor en la cuarentena, pero bueno, que ya es una señora hecha y derecha. Y se ha ido con su hija. Y le ha matado porque ha descubierto que su bebé tenía orogenia. Y es tal el miedo, el pánico y el asco que se le tiene a ese tipo de personas que llega al punto de que un padre mata a su hijo por eso. Joder, que es bebé. O sea, es un... El libro trata súper bien todo el tema del racismo. O sea, todo el tema del racismo, de la esclavitud, todo ese tema de los problemas sociales. Esto no es Hopepunk. Lo que pasa es que Mende... No, esto no es Hopepunk. Esto es... No es Grim Dark, pero es muy bebé, ¿vale? O sea, advierto a la gente, tiene maltrato, tiene sometimiento, tiene escenas violentas. O sea, es heavy. O sea, si alguien no está dispuesto a leer, pues eso, cómo le pegan una paliza a un niño, que no lo lean. ¿Vale? ¿Quién no querría? ¿Sabes? Cómo manipulan y hay violencia de género hacia las mujeres que no lo lean, ¿vale? O sea, es muy heavy. Entonces, hay tres historias paralelas, ¿vale? Que te las van contando a lo largo del libro. Bueno, la primera es esta mujer, que va en busca de su marido, para básicamente cargárselo, porque se ha matado a su hijo y se ha llevado a su hija. La cosa es que ella es una de estas personas que tiene orogenesis, pero no se lo había dicho al marido. Claro, sí, por eso el hijo lo tiene, pero ella no se lo había dicho al marido, ¿vale? Entonces, pasa eso, luego hay otra en la que es una niña pequeña, ¿vale? De unos cinco o seis años, que los padres descubren que tiene orogenesis y llaman a la secta esta que te digo, que se encarga de recogerlos de los padres y llevárselos a lo que llaman el fulgor, ¿vale? Entonces, es un poco la niña, cómo es arrancada de su familia, de su seno, de lo que ella conoce y es llevada a un sitio para que la entrenen, ¿vale? Y es un poco, pues, cómo va creciendo esta niña y todo lo que va detrás del fulgor. Y luego, la otra, ¿vale? Son tres, ¿vale? La tercera es una chica de unos 18 o 20 años, o sea, digamos que ya está saliendo de la adolescencia en sus primeros años de adulta, que ya se ha licenciado, por así decirlo, ya ha aprobado todo el tema de la educación en el fulgor, ¿vale? Y sale con su maestro a hacer el papel que hacen los orígenes de recorrer el mundo y ayudar con los terremotos. Van a una misión, ¿vale? Y es un poco la historia pardalera de estas tres chicas y, pues, digamos, un poco, pues eso, como la sociedad, dependiendo de en qué estado usted. Creo que los que llevamos, este es el que más me ha llamado la atención, yo creo. Buenísimo. Es muy duro, ¿vale? Es muy duro. También es un poco difícil de leer al principio, ¿vale? Porque tiene mucho tecnicismo, tiene muchas explicaciones de cómo funcionan todo el tema de la magia. Es muy, muy científico en ese aspecto, ¿vale? En las explicaciones, en tal. Pero es bonito. O sea, tiene, pues eso, tiene como protagonistas a tres mujeres, tiene temas de poliamor, tiene temas de, pues eso, de todo el tema este del racismo, la estructura social. Ya digo, de entrada es difícil de leer, pero merece la pena quedarse porque cuando te acostumbras a la manera que tiene esta mujer de escribir, necesitas más. Difícil en cuanto a contenido duro, ¿te refieres? En cuanto a contenido al libro, ella como escribe ella, ¿vale? Ella escribe, pues eso, hay cosas que son muy técnicas, frases un poco... A mí al menos me parecían farragosas, pero era todo porque es todo, pues eso, lo intenta explicar, es muy realista, ¿vale? Es como leer una novela de realismo, pero con gente que puede mover placas de crónicas. Vale, pues seguimos a la siguiente, si quieres. ¿Vale? Vale, estoy poniendo uno de fantasía, uno de ciencia ficción, así un poco... Guay. Llega el vuelo del dragón, ¿vale? El vuelo del dragón. He puesto así, a la izquierda, he puesto... Bueno, no sé si es una de izquierda, sí, ¿no? O sea, yo entiendo que se vea a la izquierda, es que no me he reto. Sí, sí, a la izquierda. Vale, he puesto, abajo en chiquitito, es la edición que me leí yo, porque es la que salió cuando se publicó este libro, allá por los 70, ¿vale? Y luego he puesto al lado el vuelo del dragón, que fue una reedición que hizo Rock Editorial en 2009 o 2008, por así que estaba en el instituto. Que la hizo un poco porque, como el dragón estaba tan de moda, pues vamos a coger el tirón. Es que se parece muchísimo a Aragón. Sí, lo he cortado, pero esta edición venía con una frase de Christopher Paulini diciendo que esto me inspiró muchísimo, ¿vale? Vale. Esto es un poco como cuando están vendiendo a... Bárbara Hamley. Bárbara Hamley como la autora que inspiró a... A Sanderson. A Sanderson, porque parece ser que las autoras no valen por sí mismas, sino las legítima otro autor, ¿vale? O sea, es un poco ese aspecto. Bien, ahora mismo está totalmente descatalogada. Si lo encontráis va a ser... Yo lo encontré el otro día en Gigames. Eso te iba a preguntar de los libros que estamos viendo, que también sería interesante hasta donde tú sepas, si son fáciles de encontrar o no también. Los primeros que os he enseñado, sí, son fáciles de encontrar y además tienen formato e-book, porque son medianamente recente. Este, el libro que... El e-book que os podéis encontrar es surcado bajo... Surcando las aguas y escaneado de un libro antiguo, ¿vale? Este no existe el formato antiguo. Dice Gala que en Todo Colección hay unos cuantos de estos. Claro, en Todo Colección venden libros de segunda mano. Claro. Entonces, si lo vais a encontrar será de segunda mano, pero de nuevos y en Gigamesh yo lo vi el otro día, ¿vale? O sea, en Gigamesh lo tienen, pero de segunda mano. O sea, está descatalogada. No la vais a encontrar en ningún sitio. Pero es que cuando reeditaron El vuelo del dragón es que llevaba descatalogada desde los años 90. Y lo que veo a la derecha es todos los libros. O sea, es una saga. ¿Qué ha escrito esta señora? Es una misma saga. Es una saga. Vale, esta señora escribió la saga Los Dragoneros de Perl, ¿vale? Que está dividida en diferentes trilogías. En español solo se tradujeron dos trilogías, que son las primeras. Lo de la derecha son todos los libros que ha escrito ella. Porque ha escrito Los Dragoneros de Perl, que son como, creo, 16 libros o una cosa así. Pero también escribió romance, también escribió un libro de cocina, también escribió... O sea, ha escrito un montón de... ha escrito otra saga completamente distinta. Esta señora fue la primera mujer en ganar un Hugo y un Nebula. En el 69, me parece que leí. ¿Vale? O sea, esta fue la que ganó a Isaac Asimov en ganar el premio de ciencia ficción. Vale. Los Dragoneros de Perl es que escribió una saga porque el mundo es tan real, tan bueno, que escribió muchísimos libros alrededor. Pero hay como dos trilogías. Yo solo me he leído el primero, que es El vuelo del dragón. En español, actualmente, ya digo, se tradujeron por lo que he visto, gracias a La nave invisible, seis libros. Yo, físico, solo he visto El vuelo del dragón y La búsqueda del dragón, que es su continuación. ¿Vale? Vale. No he visto más. Son los libros de ciencia ficción que te parecen fantasía, pero ella deja muy claro que son ciencia ficción y somos ciencia ficción y somos ciencia ficción. Pero vuelan dragones. A pesar de que haya dragones, vale. Pero vuelan dragones, ¿vale? El vuelo del dragón es el primero que escribió y donde te introduce al mundo de los dragoneros de Perl. Hostia, perdona, Sira. John Dallar, eres un maldito bestia, ¿pero qué haces? ¿Qué pasó? Que John Dallar le ha regalado 16 suscripciones de nivel 1 en el K. ¿Qué pasa? Han pedido un número y ha dicho 16 autores, 16 suscripciones. Madre mía. John Dallar, bueno, tío, mil gracias, de verdad, 16 autores. No sé quién es. ¿Por qué no has traído 52? Bueno, perdón, mentira. Podría haber traído 52. ¿Quieres que traiga 52 para que John Dallar? ¿Quieres que traiga 500 para que John Dallar? Porque me lío, ¿eh? Yo te traigo 500. John Dallar, mil gracias, tío. Es muy grande. De verdad. Ay, espérate que lo he hecho cuando llevamos una hora y seis minutos. También. Hostia, chaval, es verdad. Madre mía. Fíjate, qué bueno. Bueno, te quería comentar que no sé quién es Galakiss en tu chat, pero me está cayendo muy bien. Ay, pues. Porque conoce todos y está hablando de cosas mejor que yo. Galakiss es genial. O sea, a lo mejor tenías que haberla traído a ella porque me estoy haciendo súper fan de ella, ¿vale? Pues nos seguimos en Twitter. Ya luego te paso. Pues es genial. Es genial. Bueno, el vuelo del dragón, que es el inicio de la trilogía. Ya sé que os estoy metiendo en una trilogía que está descatalogada, pero es que merece mucho la pena. Digamos que es una sociedad en el futuro en la que los humanos terráneos, de aquí, de la Tierra, están conquistando diferentes planetas. Lo que pasa es que conquistan, dejan una colonia de humanos y se van. ¿Qué pasa? Que desconectan tanto que, según pasan las generaciones, la gente se olvida que son una colonia de humanos que es un colono, ¿sabes? O sea, se olvidan de eso. Y entonces, en este caso, hago tantos movimientos que la cámara me está volviendo loca. Bueno, en este caso, habitan un planeta, ¿vale? Que tiene unas criaturas que se parecen a dragones. Por eso, los humanos, cuando las vieron, las llamaron dragones. Porque son reptiles con alas que vuelan y puedes montar, ¿vale? Puedes montar como un caballo. ¿Vale? ¿Y para qué usan esto? Bueno, pues digamos que el planeta, cada no sé cuantísimos años, se acerca a otro planeta cuyas formas de vida, ¿vale? Caen desde el cielo y, bueno, pues son unas formas de vida que no son alienígenas, pero digamos que destrozan todo el planeta, lo convierten en inhabitable, ¿no? Vale. Entonces, en esta sociedad se establecieron una serie de heridos de dragones a lo largo de donde ellos viven. Hay, digamos, unos caballeros de dragón, por así decirlo, unos dragoneros, como se llaman, que montan dragones porque son capaces de volar y con su fuego quemar estas entes, las llaman hebras, porque caen como hebras del cielo. Entonces, su trabajo es quemar estas hebras del cielo y evitar que caigan a la superficie y vuelvan el planeta inhabitable. ¿Qué pasa? Que esto con el tiempo, pues la gente se va preguntando cuál es la necesidad de estos dragoneros, que para una vez cada chorrocientos años que trabajan, que por qué tienen que mantenerlos, ¿no? Y casualmente, cuando empieza esta novela, todos los nidos de dragón, menos uno, habían desaparecido en un momento dado de la historia, no se sabe por qué. Entonces, el trabajo de dragonero está súper vilipendiado y no entienden por qué hay que mantenerlos, o sea, les ven como gente que chupa del bote para criar a unos reptiles que no sirven para nada. Y encima, cuando más los han necesitado, de repente desaparecieron todos sin previo aviso, ¿vale? Y en todo esto, o sea, esto es como la situación. Y en todo esto viene un protagonista que quiere, que necesita a una mujer que se vincule a la nueva reina de dragones, porque ha nacido, o sea, la anterior reina de dragones ha puesto un huevo, entonces cuando pone un huevo de reina, la anterior reina de dragones muere, y entonces pues necesitan a alguien que se vincule a esa reina, que tiene que ser una mujer, porque las dragonas se vinculan con dragones, y los dragones se vinculan con dragones. Porque el vínculo... A ver, estamos hablando de que este libro se escribió en el... en el 60 y algo, ¿vale? Sí. O sea, la cosa es que digamos que el vínculo entre humano y dragón es tan potente que cuando el dragón se aparea con la dragona, el humano vinculado con el dragón, o sea, el humano vinculado con el dragón se siente atraído por la humana vinculada por el dragón. Entonces, claro, pues la dragona solo vincula a... ¿qué decís? Los dragones solo vinculan hombres, porque es así, ¿vale? Vale, bueno. Yo no lo he escrito. Entonces él está buscando una dragona. Y luego está la chica, que es una chica que ella vivía en uno de estos dragoneros de Tal, y que sabían que habían desaparecido. Y ella era hija de sangre de dragoneros, pero había habido una revuelta y habían matado a toda su familia, y ella solo quería venganza, pero ahora se le dedicaba a limpiar los platos, ¿vale? Porque como venganza de que hemos quitado el poder, pues limpias platos. Entonces, bueno, pues es un poco como estos dos se conocen, y ella acaba haciendo un dragón y como tienen que devolver el esplendor a los dos. Es buenísimo. Tiene unos plot twists brillantes. Ah, y también tiene viajes en el tiempo, ¿vale? Vale. No tiene todo. O sea, tiene dragones, tiene viajes en el tiempo, tiene planetas, tiene explicaciones científicas para demostrar que esto efectivamente es una novela de ciencia ficción y no una novela de fantasía. Aunque haya dragones. A mí me sorprendió mucho porque pensé que un libro escrito en los años 60 me costaría más leer y se lee súper ligerio. O sea, a mí me gustó mucho. Gala, Gala te da las gracias por... Dice cómo me gustan estos libros, gracias, Ira, por difundirlos. Ah, bueno. Este yo tardé muchísimo. Me lo recomendó cuando salió en 2009, me lo recomendó una amiga mía. Sí. Pero es que me dijo, antes de que saliera en 2009, miento, porque a ella su padre le había dejado el libro, el vuelo del dragón, que había leído cuando él era niño. Tú imagínate. Y entonces lo había heredado, ¿no? En plan, ahora te toca, leíste tú el vuelo del dragón. Y me acuerdo porque su frase cuando me dijo, cuando leí yo el libro es, he encontrado un libro, te va a encantar, es la re hostia, está descatalogado, no lo vas a encontrar en ningún sitio. Y yo te dije, tía... Guay. Finalmente, dos, tres años después lo sacaron, pero yo me lo he leído ya de mayor, ¿vale? Yo ya me lo he leído cuando decidí apostar por mujeres y leer autoras, ¿vale? Muy guay. Entonces, claro, cuando decidí apostar por le autoras, dije, hostia, pues me recomendaron un libro hace como 20.000 años que hablaba del dragón. Y es una sorpresa, está súper bien. No he leído más porque solo encontré este. Es Anne McCaffrey, ¿no? Anne McCaffrey. Llevamos. Es una de esas autoras que fue muy buena, vendió muchísimo, escribió un montón y en España está descatalogada, olvidadísima y la gente casi no se sabe. Y al final terminó vendiendo antivirus. Sí. Bueno, tenemos... Perdón. Tenemos, para ir recapitulando, a Becky Chambers. Becky Chambers. Soy malísimo para los nombres, perdón. Becky Chambers. Uy, uy, spoiler. Uy, he hecho spoiler. Becky Chambers, Cornelia Funke, NK Jameson y Anne McCaffrey. Vale, de vez en cuando hacemos esto para recopilarlo, si no te importa. Lo bueno que tiene, sí, sí, sin problema. Lo bueno que tiene esta, pues eso, que si os gusta leer en inglés tenéis un montón de libros, pero un montón, ¿eh? O sea, es que, ya digo, tienes un libro de cocina, o sea, yo digo, madre mía. Todas estas, os lo digo, si queréis saber más sobre ellas, qué libros han escrito, qué libros hay en español, ya no digo si están disponibles o no, sino cuáles hay en español. En la nave invisible tienen una ficha de autora, ya digo, con todos los libros que han escrito, ¿vale? Vale. Pues vamos con el siguiente, si te parece. Vale. Este sí me lo leo yo. Este sí me lo leo yo. El siguiente, este sí me lo conoces. Te lo iba a decir, iba a decir, le pierdas en el espacio. Le pierdas en el espacio, ahora te cuento la anécdota de esto, ¿vale? Fue por un blog, ¿no? O algo así. Fue por una reseña. Una reseña en un blog. Les pierdas en el espacio. El primero en el Heddle publicó Las estrellas son legio, que ahora les contaré de qué va. Es súper raro. Es muy raro, es lo que se llama PULP, P-U-L-P, ¿vale? O sea, que yo siempre lo había asociado con ciencia ficción de calamares. No hay calamares, pero es un poco rarete, ¿vale? Ahora lo explico. Vale. La cosa es que esta mujer publicó su libro, como cualquiera publica su libro, es una cachonda mental. También tiene un libro de ensayo que se llama La revolución geek feminista o algo así, que también está traducido al español. Y fue de las primeras veces que GIGAMESH publicó, o sea, hizo una preventa con doble solapa. Ah, para cambiarle la portada igual que con el ritmo de la guerra. Con el ritmo de la guerra. Pues con esta creo que fue la primera vez que lo hicieron, al menos que yo conozca. Es posible que lo hicieran antes, pero la cosa es que esta mujer publicó su libro y empezó a vender y se hizo famosa. ¿Sabes? En plan, gustó mucho y tal. Y pues hubo un blog o un autor, un reseñador, uno de esos súper y tal, que le puso una estrella y literalmente escribió diciendo, o sea, que el libro, pues, o sea, como si fuese una crítica, ¿no? En plan, ¿sabes? Como quien te dice, mira, este libro es una mierda. Pues le puso una estrella y dice, es que este libro yo lo definiría como lesbianas en el espacio. Y ya está, es que no tiene más. Pero es que esto es un poco como Perro Sánchez, porque luego la gente le ha dado la vuelta. No, es que Cameron Harris le leyó la estrella y cogió en su Twitter y dijo, me acaban de definir el libro de la mejor manera que jamás había podido ocurrir lesbiana. Y empezó a poner, sacó ella, o sea, de forma propia, sacó ella una solapa, una sobrecubierta. Dice, oye, quien se haya leído el libro, que sepáis que os vendo la sobrecubierta lesbiana en el espacio. En inglés, o sea, en inglés. Entonces, cuando lo tradujeron, pues Gigames hizo la coña y sacó la sobrecubierta de lesbianas en el espacio. La razón por la que este libro se llama Lesbianas en el espacio es simple y llanamente. ¿Que es en el espacio y hay lesbianas? No, porque no es que haya lesbianas, es que es en el espacio y el 100% de los personajes que existen en este mundo son mujeres. Es verdad. Punto. ¿Hay romance? Pues no me acuerdo, creo que sí. Sí, nada más empezar. Pero no es el objeto, no es el objetivo, no es el fin de este libro. Me rayó muchísimo por el concepto que tenían como que las naves eran orgánicas y estaban vivas. Sí, las naves eran orgánicas. Sí, 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 sí. Y bueno, la protagonista no tenía memoria, es como una especie de... No tenía memoria y se dedica a bajar a lo largo... O sea, reconozco que de este libro tengo recuerdos difusos. Se dedica a bajar... Yo sé que me gustó, pero me costó conectar al principio. Luego ya sin meterme gustando. Es ciencia ficción orgánica, ¿vale? La nave es orgánica, no vais a encontrar... Entonces, tú como persona naces de la nave y mueres en la nave y la nave te recicla. Sí. Entonces, ella se dedica a bajar a las diferentes partes de la nave porque la reciclan o algo así para recuperar la memoria y poder volver a la parte donde la nave es funcional y tú puedes controlarla. Y la cosa es que cada nave es del tamaño de un planeta y los planetas están en guerra entre ellos. Entonces, es muy importante que tu tripulación se recicle porque cuanto menos seáis, más desventaja tienes con respeto. La cosa es que en este mundo, claro, es la nave la que te recicla. No naces ni mueres, te reciclan. Y entonces, el 100% de la gente es mujer. Claro. Porque son humanas, su aspecto es humano, pero no son humanas en tanto a cuanto su nave es su forma de vida. O sea, ¿fuiste tú la que me dijo que de esta autora tenía otros libros que te gustaban más que este? No, de esta autora solo he leído este. Me la ha dicho alguien, no sé quién me la ha dicho. Pero esta autora tiene libros un poco más normales que este, ¿vale? O sea, tiene, por ejemplo, en español conozco La Brigada de la Luz, que por cierto, en su versión catalana, Marina, nuestra querida Marina, hizo las portadas. Así que, si alguien sabe catalán, en la versión... Es más, me gusta más, sin ánimo ofender, pero me gusta más la portada de la versión catalana que la versión... A Marina se la quiere. Original, en castellano. Ay, espérate. Creo que está la... Es que hay una que publicó la editorial Cerbero, que es muy raro porque la editorial Cerbero de normal no publica traducciones. Y publicó una de ellas, y no sé si es La Brigada de la Luz u otra. Pero bueno, hay. Y es fácil de encontrar, o sea, yo todavía la sigo viendo en la FNAC, en Gigarmes la tenéis. O sea, no es... Yo creo que si lo pedís a vuestro... A vuestro librero de confianza también la podéis encontrar. O sea, no es difícil. Lo que pasa es que, bueno... Ella es muy maja, yo recomiendo que la leáis en Twitter. Dice Gala que bonís en La Brigada de la Luz que le gusta más que esta. ¿Ves? Pues me lo... Ah, es de runas. Vale, pues hay otra, que no me acuerdo cómo se llama, que publicó la editorial Cerbero. Que me... O sea, se me quedó grabado porque ya digo, es que creo que es la única traducción que tiene la editorial Cerbero. Vale. Y eso, o sea, que es fácil de encontrar. Ya te digo, este es un poco raro, o sea, es por si queréis experimentar. A lo mejor La Brigada de la Luz es ciencia ficción más... O gusta más. Pero bueno, este es más conocido, yo creo. Es el más conocido. Y yo lo quería traer por lesbianas en el espacio. No tiene, o sea, esto es muy superficial, pero Las Estrellas de la Legión me parece un título increíble. O sea, me gusta muchísimo el título. Yo vi el título, vi la portada y dije, compro, o sea, sin leerme nada, ni reseñas, ni nada, compro. Genial. Es más, es de los pocos que tengo en físico, porque normalmente leo de biblioteca y ya sabéis que en biblioteca no lo tienes en tu casa. Pero este es que me lo compré, o sea, dije, no, no, este me lo compro. Pero, no sé, es raro, ¿vale? Es rarete. No tiene por qué gustar a todo el mundo. Seguimos con el siguiente, si te parece. Bueno, sí. Vale. Venga, este es un clasicazo. Sí, es un clasicazo. Pero es que Margaret Weiss, aunque escribe contra ese Hickman, me parece que era súper importante hablar de Margaret Weiss. Eso es. Porque mucha gente conoce a Dragonlance, pero le dices, ¿pero sabes quién es Margaret Weiss? Te dicen que... Yo no he leído, no he leído nada de Dragonlance, fíjate. No he leído nada de Dragonlance. Las Crónicas de Dragonlance. Y creo que... Yo lo que lo traía pensando que era uno de los libros que te ibas a haber leído. Fíjate que no, y creo que, creo que, no lo sé si ahora llegaría tarde a ello, en cuanto a que lo veo, veo un tipo de fantasía tan fundacional o tan clasicoide y tan eso. Es muy clasicoide. Muy clasicoide que ahora a mí, no lo sé, lo mismo lo leo y me flipa y es lo que necesito, pero como todo lo que la fantasía que suele salir ahora es darle tres vueltas a todo esto. Digamos que esto es la fantasía clásica, o sea, lo que hoy en día es, vamos a darle una vuelta de tuerca a la fantasía, pues digamos que esta es la fantasía a la que le dan la vuelta de tuerca. Eso es. Luego, por ejemplo, está el elfo oscuro, pero ya son reinos olvidados y tal, que sí que es también tal, pero ahí sí que veo esa vuelta de tuerca, aunque sea más clásico. A ver, yo reconozco, es que esta me la leí con 13 años y me fliparon, me fliparon un montón, que no leí más porque, o sea, no leí más de la Dragonlance porque la Dragonlance es una saga eterna, porque en la biblioteca tenían estos tres y luego tenían otros que eran de, no sé si se llama el laberinto o las puertas de la muerte, me parece que se llaman. Que ya no lo leí porque nunca estaban disponibles. Básicamente, pues en ese momento cuando yo lo leí estaban muy de mola. Además, es que yo me leí esta trilogía, yo me la leí en una edición especial que me dejó un colega que venía anotada, o sea, venía con comentarios de los autores. Qué guay. Las crónicas de las Dragonlance surgen de una partida de rol que decidieron novelizar. Entonces, los comentarios de los autores eran plan, bueno, y aquí saco un uno. O sea, me acuerdo porque hay una escena en un momento dado en la que sale un dragón, ¿vale? Y tú lo ves y dices, van a palmar, van a palmar, van a palmar. Y de repente ves un, lo típico, un unito, una nota al pie, y te vas la nota al pie y dicen, bueno, y aquí en la partida, no sé quién, la soldado sacó un uno. Entonces, el uno es, el dragón les encuentra, les fulmina y quedan todos muertos. Y claro, y aquí se acabó la historia, venga todos pa' casa, en el primer libro, ¿sabes? Venga todos pa' casa, todos muertos y ya está, y se acabó. Entonces, claro, tuvimos que repetir. Dice, dice, dice Gala que es la colección de Agostini, que es muy chula. Ah, pues fíjate, es que ya te digo. También apunta, dice, vale, llevo esperando este momento toda la vida. Margaret Weiss tiene una trilogía de Zizi que se titula La estrella de los guardianes. La estrella de los guardianes. Que es una cosa maravillosa. Pues esa no la conocía, fíjate, yo conocía este y la de, no sé si se llama La puerta de la muerte o Las siete puertas de la muerte o algo así, que está súper recomendada, pero que no me he leído, pero que seguro que es genial. Y yo esto me lo intenté releer luego en la universidad y es verdad que, claro, ya me había entrado en Mundo Sanderson, había leído a ver Crombie y lo tenía todo muy reciente. Y leerlo otra vez fue un poco como... Él lo entiende, sí. Como volver a Memorias de Dune. Fue un poco en plan, uf, esto ya no es tan complejo, no es tan tan... Impacta muchísimo más leyéndolo en el momento idóneo. Claro, yo esto lo he traído porque sé que tienes gente que ha entrado en la fantasía por primera vez en tu gente en el chat. Y creo que sí que es para gente que quiera leer más de fantasía, que no se haya leído, pues eso, que se haya leído poco y quiera ampliar. O sea, ahora es el momento. O sea, si acabas de entrar en la fantasía y es tu momento, si ya vienes resabiado y te has leído, chorro, cientos libros y llevas toda tu puta vida leyendo libros y nunca te has leído la frónica de la Dragonlance, puedes leerlo. Bueno, a lo mejor también viene bien para desintoxicar un poco y para... A lo mejor viene bien. O sea, ya te digo que yo lo intenté releer más adelante y no tal, pero en su momento me fliparon. Y tiene un personaje secundario. ¿Tiene el nombre? Se llama Fizban, creo que se llama. Bueno, es que tienen un personaje que se llama Fizban y luego en otro libro le cogen las sílabas y le dan la vuelta. Entonces no sé si se llama este Fizban. Es un señor mayor, torpe, que todo el mundo piensa que es el recurso cómico, que todo el mundo dice ¿Qué cojones hace este señor aquí? Me estoy sintiendo atacadísimo. Digamos que es como una parodia de Gandalf. Se supone que es un mago super mega ultrapoderoso, pero que chochea, se tropieza con su propia zapatilla. O sea, solo dice... Yo creo, te lo juro, yo creo que Hoy está inspirado en este señor. O sea, yo cada vez que leo a Hoy me acuerdo de este señor muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice Aya que da la sensación que hablas de Livworth Smidry. Pues mira, señora, como lo he leído acá atrás, no lo sé, pero seguro, seguro. Es que es un clasicazo. O sea, y es uno de los mejores personajes que tiene. O sea, cuando llegas al final y terminas... O sea, tú tienes que ser fan de ese señor. Si te haces fan de ese señor al final del libro no vale. ¿Vale? O sea, no es justo, no vale. Tienes que ser fan de ese señor cuando se está tropezando y te está diciendo completa estupideces. ¿Vale? O sea, que has tenido que aguantarle. Es buenísimo. María H. Herbert tiene algunos autoconclusivos de la Dragonlance que están geniales también para no entrar en sagas. Ah, pues mira. Genial. Lo bueno que tiene la Dragonlance es eso, que luego salieron un montón de libros y pues hay autores que tal. O sea, que genial. Perfecto. Pues no sé, ¿avanzamos? Avanzamos. Ya digo. Si ves que tú quieres parar y yo te digo avanzamos, me dices no, espera. No, no, no. O sea, esta era la trilogía básica con la que entras. Yo la recomiendo mucho. Entonces, esta trilogía es la culpable de que Karata, un personaje del Antris, muy querido por mí, siempre le llamo Katara. Katara. O al revés, se llama Katara y la llamo Karata. No lo sé, ella sabe de a quién me refiero y por qué la confundo. Es por culpa de un personaje de esta saga, ¿vale? Están mencionando a Silva Meda la Pibes de Belgara. No sé si alguien ha leído las crónicas. Bueno, esa era la verdad. Wow, empecé leyéndome estas y no me acuerdo, no me acuerdo los personajes. Vale, bueno. Es que me lo leí con 13 años, o sea, bastante que me acuerdo de qué va. Obvio, obvio. Pero vamos, no se ha explicado de qué va, pero básicamente es una partida de Dungeons & Dragons, ¿vale? O sea, les dan un grupo de personajes. Lo bueno que tiene es que es un grupo de personajes ya cascados. No son nuevos, no hay nadie nuevo, son gente ya mayor que llevan muchas aventuras y la piña ya está formada, ¿vale? Ya han hecho aventuras previas. Pues se reencuentran y les mandan una misión con un batro y una mujer a la que custodiar. Y ya está. Y a partir de ahí, todo se va a la mierda como en todas las historias. Y ahora venimos a la razón por la que yo estoy haciendo este directo. Y yo quería hablar de esta mujer y dije, bueno, venga, te hablo de más gente. Es que este era el origen, o sea, te lo recomiendo de Sira, y va a ser para Lady Astronaut. ¿Qué es esto, no? Lady Astronaut. Sí, estos son los libros de Lady Astronaut. Primero, Mary Rubinette. Para sorpresa de nadie, Gala también lo conoce. ¿Verdad? Gala, no te conozco, no somos amigas, vamos a ser amigas. Conozcanse ya, conozcanse ya, por favor. Mary Rubinette Cowall, ¿vale? Es una escritora que, entre otras cosas, no sé si es súper amiga de Sanderson, ¿vale? Son súper best friends. En plan, ha salido en sus clases de escritura. Por ejemplo, hace poco, Cursiva hizo un curso que si te apuntabas te daba clase de escritura a Sanderson, ¿vale? No sé por qué la gente no se volvió loca, yo no lo hice porque eran 400 euros, pero un curso de escritura en español, que tenía distintos autores, entre los cuales Sanderson, pues también estaba esta señora de tutora. Y, bueno, este libro fue una revelación. O sea, yo me lo pedí un poco porque me gustaba la portada y el título. Sí. Y se ha convertido en mis libros favoritos, de lejos, o sea, pero top 3. O sea, maravilloso. Esta mujer escribe como no he leído nunca a nadie. Porque no es ciencia ficción de me voy 20.000 años en el futuro y todo es, no, es espacial. No, no, no. Bueno, esta mujer te hace una ucronía, ¿vale? Porque está basada en un hecho anterior y tal. La cosa es que ella escribió un relato corto de una señora que llamó Lady Astronaut y se llevó muchos premios por ese relato corto. Y la gente le dijo, queremos más de esta señora, que era una señora astronauta que iba a ir a Marte. Y era como, queremos más de esta señora, entonces escribió estos libros, que es literalmente como esta señora llega a Marte. ¿Bien? Vale. Los libros están ambientados en, ¿qué hubiese pasado si en la época del primer satélite ruso, del Sputnik, o sea, recién lanzado al Sputnik, cae un asteroide del tamaño de la extinción de los dinosaurios. Vale. En el mismo sitio, bueno, en este caso es en la zona de Washington, pero bueno, más o menos, o sea, los dinosaurios caen en México, o sea, que más o menos en esa zona. Cae ahí, ¿y qué pasa? Porque claro, la gente se plantea que hay, que van a una, o sea, a una, ¿cómo se dice? A una extinción como la que pasó en la época de los dinosaurios. La gente tiene que salir del planeta para poder sobrevivir, porque ese planeta ya, o sea, tú no puedes sobrevivir, o sea, no puedes competir con eso. Pero lo más avanzado que estás tecnológicamente es que acabas de lanzar un satélite ruso al espacio, ¿vale? Y entonces, pues es, en esa época de Guerra Fría, la carrera espacial, pero no para llegar a la Luna, sino la carrera espacial para llegar a Marte. Y entonces, pues es un poco la historia de una chica que era calculadora en la NASA, bueno, en la ANACA, porque la NASA todavía no existía. Vale. En la ANACA, y es una de las pocas físicas con conocimientos que sobreviven cuando cae, porque claro, cae y destruye, destruye toda la costa este de Estados Unidos. Entonces, claro, las mayores mentes se encontraban allí, pues muchas de esas gentes no... Claro, se tienen... Y entonces es un... Tenemos que sobrevivir con nosotros, pero claro, la Guerra Fría vete a la mierda, o sea, nos tenemos que unir todo el planeta, tenemos que hacer una carrera espacial, pero una carrera todos en conjunto para llegar a Marte. Pero claro, ya no vale con que solo los hombres sean astronautas, porque si quieres formar una colonia en Marte, las mujeres también deben ir. Entonces es un poco ella intentando hacerse un hueco, intentando reivindicar el papel de la mujer en todo... Claro, porque estamos hablando, pues eso, de los años finales de los 50, principios de los 60, pues tiene que pelear con todo el machismo, con todo el racismo, con todo ese meollo. Y pues es un poco como figuras ocultas, pero intentando llegar a Marte. Y la verdad es que está súper bien, trata súper bien todo el tema, pues eso, del problema del machismo que tiene la ciencia, que a día de hoy seguimos con situaciones muy parecidas. El problema del racismo, porque claro, los americanos quieren dominar, pero claro, una colonia espacial tiene que ser a nivel chino, ruso, español, a nivel mundial. El tema de, claro, en los años 60, pues todo el tema de negros y blancos que no pueden estar en un lado, que no pueden estar en el otro. O sea, lo trata todo, o sea, trata todo, 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 toda la sociedad de los años 60 de Estados Unidos, pero con el aliciento de que tienen que llegar a Marte. Y en los dos primeros libros, Hacia las estrellas y El destino celeste, es la historia de esta mujer y de cómo llegan a Marte. Y en el segundo y el tercero, La luna impalacable, es un spin-off de uno de los personajes secundarios y un spin-off en la colonia lunar que acaban formando. ¿Vale? O sea, te hago un poco de spoiler porque forman una tal, pero porque el objetivo no es llegar a Marte, sino todo este camino. No, es, está súper bien escrito y me parece de los mejores libros que he visto cómo tratan el tema de la ansiedad. Es brutal. Tengo mucha, es verdad que quizá llevo tanto tiempo con fantasía, que tengo muchas ganas de ciencia ficción. Y me llama mucho. Dice John Dallar que le recuerda Contacto, sí, 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 o sea, es muy parecido, o sea, muy parecido, o sea, los temas que trata y tal, y si te gustó Contacto, este te va a encantar. O sea, yo creo que sí, porque a mí me encantó Contacto y creo que poco después leí este, o sea, que lo recomiendo, lo recomiendo un montón. Y esta escritora tiene bastantes más libros, o sea, esta ganó, con Hacia las estrellas ganó el Nebula, el Locus y el Hugo, que son los tres premios de ciencia ficción que hay en Estados Unidos. Luego, eso, con los relatos cortos también ha ganado. Ahora tiene uno, acaba de sacar uno, está escribiendo un tercero, o sea, la cosa es que estos dos libros se los vendió a la editorial como uno, y cuando empezó a escribirlos dijo, oye, que se me ha hecho un poco largo el libro, mejor dos, pero en verdad no... Se jugó la del autoconclusivo. Claro, son, 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 es un libro autoconclusivo en dos partes, ¿vale? Vale. Pero nada, son como unas 500 páginas cada uno, o sea, que se leen... No te lleva mucho leértelo, o sea. Muy bien. Y luego acabo de sacar uno que me parece que es un detective en el espacio. Es que no está publicado en español, no lo he podido leer, pero le tengo muchas ganas. Son fácilmente conseguibles estos, sin problemas. Sí, sí, estos sin problemas. Además, salieron hace poco, en plan, hace poco, quiero decir, el último, creo que se publicó, o sea, el de la luna implacable me parece que es de 2020, o sea, que son muy recientes, fáciles de encontrar en cualquier sitio, y, vamos, ya te digo, súper, y súper bonitos. O sea, son otros que te dejan el corazón calentito. Lo vas a pasar mal, pero eso no significa que no, o sea, hay momentos de tensión y momentos de, claro, hay obstáculos, o sea, no todo es un pan, tal, pero te deja el corazón calentito también, ¿vale? Hay mucho, mucho tema de amistad, mucho tema de apoyos entre gente, o sea, está muy guay. John Dallard, ay, perdón. Perdón, cuenta. No, que John Dallard dice, contacto, me flipo, amo a Carl Sagan y más a su mujer, Lynn Margulis, autora de la mejor teoría de la historia de la biología, la teoría endosimbióntica. John Dallard viene aquí a dejarnos mal a todos, o sea. Sí, ¿verdad? Por favor. Ah, ya le dice John Dallard, confiesa, hay algo en este mundo que no sepa. Pues como Gala también ha venido a dejarme mal, porque se conoce todas las cosas y encima recomienda más, es que es maravilloso. No, 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 es genial. Por eso te estoy cortando un poco a veces y leyendo el chat, porque es que hoy, de verdad, la gente está aportando una de movidas que ya quisiera yo, ¿sabes? Y luego que estaba mirando así, en el chat, que dice Gala que la editorial OZ no es una editorial muy grande, ha apostado por esta mujer, pero también tiene libros muy chachis, muy chachis. Guay, no me suena a mí la editorial OZ, fíjate. Es que hay muchas editoriales muy desconocidas que están sacando cosas muy chachis. A lo mejor hay que hacer otro... No, no. Bueno, vale. Otro directo de editoriales independientes. Bueno, ya veremos. Editoriales muchachis. Pero bueno, la verdad es que estos libros me encantan, son mi libro de confort, ¿vale? Vale. Enseguida se convirtieron en ellos y... ¡Ah! Y esta señora ha escrito un libro con Sanderson. ¿En serio? De original, no está en español, es un audiolibro, pero está escrito por ella y Sanderson y están escribiendo ahora otro, ¿vale? O sea... Aya dice, que me lea estos ahora, dices. Sí, Aya, sí, sí, sí. Sí, o sea, no te esperes a que Monroy te lo recomienda. ¡Qué pasca! Vale. Pues nada. No, lo de Sanderson. No, era eso de que... Ah, bueno, eso, lo que... A John Dallark, que si le ha gustado contacto... Esta le va a gustar. Esto le va a gustar. En todo el pecho lado del puñal. Vale, pues seguimos. Seguimos. Esta chica... Hostia, me gusta mucho. La conozco menos. Este edición es preciosa. ¡Qué bonito! Joan M. Harris, solo la conozco por este libro, ¿vale? Este era un libro de... Yo últimamente no paseo por la biblioteca, sino que paseo por su aplicación de e-books, que es E-Biblio, que no la recomiendo lo suficiente, así que no me pagan por ello, pero usad E-Biblio, porque si no la usáis, me la van a quitar y es una aplicación de e-pubs gratuitos de la biblioteca pública. O sea, que cualquier español con carnet de la biblioteca puede ir a E-Biblio y sacarse los e-books que le dé la gana, ¿vale? Entonces no lo recomiendo lo suficiente, porque la gente no sabe qué existe. E-Biblio. E-Biblio. Pues en uno de estos que haciendo así de ¿Qué me leo? Joder, es que soy muy tonto, perdón. Es que estaba pensando en E-Biblio, el de Akinikin Vida. ¡Joder! Perdón, ya. Vale, pues en uno de estos de A ver qué me leo, me saltó esta en Recomendados, El Evangelio según Loki. Y cuando estaba pensando, oye, ¿de qué autoras leo? Y estaba mirando así, libros que me he leído, para recordarme de autoras y tal, me saltó este y dije, hostias, no me acordaba de este, con lo que mola. O sea, es una recopilación de los mitos nórdicos, ¿vale? Los más conocidos, porque ya sabemos que los mitos nórdicos son un jaleo, no son como los mitos griegos que todo el mundo coincidía, no sé, no sé. Pero bueno, digamos que los más conocidos, desde el inicio de la creación del mundo hasta el Ragnarok. Sí. Pero contados desde el punto de vista en el que Loki es el protagonista y Loki te cuenta su historia. ¿Vale? Y te cuenta su historia y te cuenta las trampas y te cuenta las trampas de... Porque Odin no es tan bueno. Porque, a ver, digamos que Marvel ha hecho mucho daño y te pinta un Odin precioso, justo, maravilloso, que quiera todo el mundo, pero Odin es un hijo de su madre. No, no, bueno, sí, evidentemente. O sea, ni Odin es tan bueno ni Loki es tan malo, ¿vale? Ya, ya, ya. Entonces, este es los mitos nórdicos, pero contados desde el punto de vista de Loki. Qué guapo. Con el humor de Loki. Qué chulo. O sea, es despollante, es fantástico. Y yo, que no me había metido en los mitos nórdicos, lo único que había leído de los mitos nórdicos era Rick Riordan, con su saga de los... Sí. De los nórdicos, pues quería algo más de... Fue por eso porque lo encontré, porque me venía de leer Rick Riordan con sus libros nórdicos y quería leer más de mitología nórdica y me encontré esto. Es despollante, es fantástico, te plantea un Loki, mira, te partes, pero te está metiendo sin que te des cuenta en la mitología nórdica, de una manera que te bebes el libro, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mira, Fantasma dice, lean el capítulo de historias cortas del libro de escritura creativa. O si saben inglés, vean el seminario de Sanderson donde sale Mary Robinette hablando de historias cortas, que es una genio esa señora y lo que enseña sirve para más que solo historias cortas, sino para cualquier tipo de narración. O sea, no sabía que aparecía en... Es a lo que me refiero, que ella ha trabajado con Sanderson, que no sé si es amiga o que fue alumna de él y luego te hicieron amigos, no sé, sé que trabaja muy codo con codo con él y en sus cursos de... Y Aya dice que ha buscado el evangelio según Loki y le aparecen muchas cosas, pero nada de este que recomiendas. Pues luego, pues no sé, yo lo encontré y lo encontré en recomendados de Biblio, no te creas tú que... Vale. Pero, pero ya digo, está sub... Y creo, no sé, alguien, un día cuando lo publiqué en Goodreads, en plan lo he leído, alguien de los que conozco por aquí me dijo, ay, yo también lo he leído, está muy bien, así que no solo soy yo, ¿vale? Hay gente que se lo ha leído. En base a esto, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos hablando... Bueno, habías hablado un poco del argumento, perdón, es que te he cortado yo para... No, 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 es que estoy pensando y... Aya encuentra evangelios, pero no soy un Loki, ¿vale? Pues no me acuerdo de qué estaba hablando, ¿no? ¿Y buscando por la autora, Aya? A lo mejor busca por la autora, a lo mejor. Es de Minotauro, también tiene que ser fácil. Yo el otro día lo vi en una casa del libro, o sea que tampoco tiene que ser difícil de... No es complicado encontrar. ...de encontrar. Bueno. Pero bueno, pues eso, que os leáis este libro, pues está entretenido. Si queréis leer más sobre mitos nórdicos y nos apetece leer a Neil Gaiman, pues tenéis a esta señora. Guay. Bueno, pues si quieres pasamos, seguimos. Pasamos. Bueno, si quieres hacemos un... Bueno. Marta, espérate. Creo que después de esta paso a autoras españolas, así que si quieres que no está y hacemos una recopilación de... Me parece muy bien. De lo que hemos leído, ¿vale? De lo que hemos hablado. Marta, espérate. Es que no te gusta la ópera espacial, ¿eh? O sea... No, eso me gusta, ¿eh? No me gusta la ciencia ficción, no me gusta... No te gusta la ciencia ficción, no me gusta... No, 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 no. No, nada. Esta señora es un ejemplo clarísimo de alguien... Los diarios de Matabot. ...vilependiada, o sea, porque... ¿En serio? Los diarios de Matabot es una saga de cinco libros. Vale. Que solo han sacado dos en español. Que no se encuentran en ningún sitio a día de hoy. A lo mejor encontráis como, o sea, de segunda mano o en alguna librería que le quede stock. Pero que no los han reeditado, no los han hecho nada. Es ganadora de premios Hugo, de Nebula... Se ha llevado el premio... ¿Locus, por ahí? El premio Locus también. Me parece que ahora mismo está... No sé si se lo llevo el año pasado o está nominada este año a mejor saga por los diarios de Matabot. O sea, que es una señora super premiada y tal. Pues ya te digo, los libros están descatalogados, no se sabe nada de ellos. Hace como un mes o dos, en una entrevista, le preguntaron por la traducción en español, que si sabía algo. Dijo que había vendido la... O sea, que sí que tenía noticias de que se iban a seguir traduciendo. Y en respuesta a esa entrevista, la traductora dijo, oye, pues a mí nadie me ha contactado. Joder, de verdad. ¿Sabes? O sea, ni siquiera para pedirme... Para decirme que van a reeditar los libros y pagarme los honorarios por las reediciones. O sea, no... Nada. Sacaron estos dos, se quedó allí en el limbo y no se sabe nada. Gala dice que la autora acaba de sacar uno de Fantasía y le están nominando a todo también. Ah, sí, es verdad. Que los derechos están vendidos hasta que no caducan el contrato. Bueno. No caducan nada. ¿Ves? O sea, también es verdad que los está publicando Alec y no sé muy bien en qué situación está Alec hoy en día. Sira, una cosa, vamos a ver, pongámonos serios. Entonces, si ponemos un subgoal de la hostia, pero de la hostia, y montamos un editorial, y reeditamos, compramos derechos de Hob, de Marta Wells, de todo esto, y lo publicamos... Creo que no hay dinero suficiente. No hay verdad, mierda. No hay dinero suficiente para... No, 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 no. A ver, de calentada nos ponemos a Donahue, yo qué sé. Es lo que dice Fantasma, que en ciencia ficción, en Estados Unidos, o sea, bueno, en inglés, no sé si en Estados Unidos, o sea, lo que es el mundillo internacional, Martha Wells es súper conocida, y aquí en España pasó un poco... Yo sí que la... Bueno, sabía que no he leído nada suyo, pero sí que sabía su existencia. Es que, pero porque claro, al final llega un punto en que si a ti no te hacen publicidad... O sea, yo cojo y digo, soy una editorial, uy, sí, sí, yo voy a aportar mucho dinero a Martha Wells, ¿vale? Pongo a Martha Wells, pero no la... Solo saco 100 libros suyos, o sea, en plan 100 libros de impresos, para que haya uno en cada librería. No la publicito, no la traigo, no le hago promoción, no... nada. ¿Cómo va a vender? Entonces, claro, no vende, dicen, ¿veis? Si yo te la he traído, no vendo, la descatalogo, ya está, punto. Ya, es que lo que decíamos de... Es que si no la haces por un promoción, no la haces publicidad, no la haces nada... Dice John Dallar que me estéis jodiendo con el plan hasta noviembre de 2024 con estas recomendaciones. Tenía pensado leer todo Malad, Reinos Olvidados, y hacer una relectura del archivo antes de la publicación del quinto, pero con tanta recomendación interesante voy a tener que rehacer los planes o leer a la velocidad de la luz. O sea, John Dallar, bienvenido a mi mundo, que yo el hacer esta serie de vídeos de... Ter lo recomiendo es para conocer nuevas sagas y comprometerme a leer todo lo que traigo a este canal. Eh... ¿Por qué traje a Sira con 16 sagas distintas que me están molando todas? Hola. Y he parado en 16. Ya. Por parar. Y me he limitado exclusivamente a los que me he leído. O sea, si tengo más libros aquí pendientes de leer de mujeres, o sea, que no terminaríamos hoy, ¿vale? O sea... No. Bueno. Broke Nigra dice... Murderbot es muy chulo y son libros que se leen súper rápido. Una pena que no los traduzcan. Joder, es que... Eso es. Es que... Los diarios de Matabot son libros muy cortitos. O sea, yo el sistema crítico me lo he leído tardes. O sea... Es que creo que no llegan a las 300 páginas. Son libros... Al menos los dos primeros. Son muy cortos. Yo solo me he leído el primero, no el segundo, pero quería traerlos los dos porque son los que hay traducidos. Hay traducidos ahora mismo. Va de un mundo de ciencia ficción en el futuro, lejano, tal, en el que cada vez que vas a explorar un planeta, por ley, te tienen que... Tienes que asegurarte, ¿no? Entonces, pues dependiendo de si pagas mucho en el seguro o pagas menos en el seguro, pues te dan una seguridad u otra. Y entonces, bueno, esto va de una expedición en la que han pagado poco por el seguro y entonces, pues, de seguridad te han metido a este robot, que es un robot de seguridad. Este es un robot de seguridad que se hace llamar a sí mismo Matabot porque, bueno, se ha hackeado los sistemas para salirse de las normativas de la empresa de seguros y ser un poco más independiente, desarrollar más una personalidad. Y digamos que él está ahí para... O sea, su única función... Por eso sí, él mismo, cuando cobra conciencia y se hackea los sistemas, se hace llamar Matabot porque su única función es defender al equipo de científicos y cargarse a todo lo posible. O sea, sin diálogo. O sea, si hay que defender, pues yo mato y ya está. Y entonces, la historia está contada desde su punto de vista y que él lo único que le apetece es quedarse en su cama viéndote en novelas que se acaba de descargar por internet porque las acaba de descubrir y no tener que estar defendiendo al gilipollas humano que tiene en la nave que vete tú a saber por qué tiene que defenderla que seguro que el culpable es él. ¿Sabes? Eso es. Y es un poco... Desde su punto de vista, su diario, ¿vale? O sea, literalmente es él escribiendo que le ha pasado en el día pues desde su punto de vista pues su día a día, ¿no? Y es otro de esos libros de humor ácido de humor negro, ¿vale? Que, bueno, pues tienen situaciones peliagudas y tal pero te la cuenta un robot que se ha hackeado a sí mismo para tener más conciencia. Diagrama se ha conectado, dice que él se quedó en el tercer libro porque está en inglés y estaba chiquito y Broke Nigra dice que al menos hasta el cuarto que es el último que leí son todos entre 130 y 170 páginas. Y son súper pequeñitos. Está muy guay. Es que se leen enseguida. Sí, sí. Mola, mola. O sea, a mí lo que me llamó la atención es eso que en el primer capítulo es como ¡Puf! Ya tengo que ir a trabajar con lo interesante que está el capítulo de la despechada. Solo quiere ver telenovelas y estar tranqui. O sea... Es que es... Y yo dije ¡Joder! Me representa. No soy un robot. Y eso es muy divertido, ¿eh? O sea, a ver, ya digo, es humor ácido, negro, sarcástico, pero si os gusta yo os digo que os metáis de cabeza. Vale, pues hasta aquí hemos recomendado autoras extranjeras. Autoras extranjeras. Le damos una vuelta al PDF, o sea, al PowerPoint. A ver si no hago spoiler. Rápido, para... No, no he hecho spoiler, he hecho bien. Bien, hemos visto Becky Chambers. Cornelia Funke. Eso es. O Funke, o como se diga. Funke. Eh... Uy. La... NK Hemisin. NK Hemisin. Ann McCaffrey. McCaffrey. O McCaffrey. Cameron Harley. Eso es. Eh... Margaret Weiss. Llevamos 6. Mary Robinette Cowell. 7. Joan M. Harris. 8. 8. Eh... Los diarios de Matabot. 9. Ah, pues a lo mejor me ha dejado una internacional. Bueno. Sí, sí, me ha dejado una internacional. Madre mía. Vale. Creo que... Es más, creo que me ha dejado dos internacionales. Puede ser. Eh... No lo sé. Puede ser que una o dos. No lo sé. Creo que no. Creo que solo. Dice John Dallar que habrá que preguntarle a... He dicho 9, ¿no? Que habrá que preguntarle a Joseph cómo se pronuncia el apellido correctamente. Creo que... Eh... Esta es la última internacional. Perdonad por las falsas esperanzas. Vale. Esta autora, Louise Mac... 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 Louise... MacMaster. MacMaster. Bujón. Vale. Es otra de esas autoras... Seist para los amigos. Es otra de esas autoras que es súper reconocida a nivel internacional. O sea, está a nivel internacional. Estaría comparada casi con... Con Ursula Caleguin. O eso es lo que me dijeron cuando me la vendieron. Eh... Los de La Nave Invisible. Eh... Tiene muchísimos libros. Muchísimos libros. Sí. Se ha llevado un montón de premios. Entre ellos... A Mejor Saga por... Por... La Saga por... Cosigan. ¿Vale? En España se publicaron... Hace mil años. Se descatalogaron. Y luego... Hace como... Hace unos años. O sea, hace poquito. ¿Vale? O sea... Pre-pandemia, pero no muy... O sea, por el 17... 19... Más o menos. Por esa época. Nova... Lo sacó directamente en bolsillo. Ya está. No sacó ninguna otra edición. Directamente en bolsillo. Y sacó los 14 de golpe. ¿Vale? La Saga por Cosigan. Si queréis una saga larga. Traducida al español. Larga. Esta... Es esta. Son 14 libros. ¿Vale? De... Los cuales... Los primeros... Los... Los últimos 13 son... ¡Qué bastos! Son... Son del mismo personaje. ¿Vale? Y el primero es... Fragmentos de honor. Que es de cómo se conocen los padres del... No es un spoiler del archivo. ¿Vale? Yo también he puesto esta foto con estas portadas. Porque estas portadas todas las hizo Marina. Y me gustan mucho. Y es que en el chat están diciendo que las portadas son hermosas. Portadas de Marina. De Marina. Es que es una maravilla. Son difíciles de encontrar. Porque sacó... No va estos libros de bolsillo. Y no los ha vuelto a reimprimir. Ni reeditar. Ni nada. Yo sí que es verdad que el otro día los vi en Gigames. Pero creo que es en el único sitio donde los he visto últimamente. Los 14 seguidos no los he visto en ningún sitio. Nunca. O sea, vi una vez el uno. Alguna vez vi... Yo qué sé. 3, 4, 5. Pero así en plan... Los 14 seguidos no los he visto en ningún sitio. Pero están... Como son recientes. Imagino que será más fácil de encontrar que, por ejemplo, el vuelo del dragón. Pero ya te digo que nuevos... Difícil. Porque... Donde quede stock. Porque no los han reimpreso. Y han dicho que no los van a reeditar ni nada. Porque fueron dentro de esos libros que sacaron 14 libros de golpe y no les hicieron publicidad. Simplemente dijeron, vamos a reeditar a esta señora, que nos lo habéis pedido mucho, pero ¿para qué? Ya está. Fue todo lo que dijo Nova sobre... El diagrama que... ¿Cómo que 14 me queréis matar? Que Sanderson ya quiere hacer el disco en el archivo. Sí, o sea... Esta señora ha escrito 14 de esta saga, pero ha escrito muchos más. O sea, si quieres salir de esta señora, ha escrito muchos más, ¿vale? O sea... Y creo que alguno de fantasía, pero no me hagáis mucho caso. Sobre todo ciencia ficción, pero ha escrito muchos más, ¿vale? No solo estos 14. Y bueno, es space opera. Es un señor viviendo aventuras. Viene de una sociedad que es 100% guerrera. Entonces, él es un soldado. Y un poco, pues, sus más y sus menos. Yo solo me he leído, por ahora, Fragmentos de Honor. Que es... Que es así que, digamos, que puede ser algo más romance. Pero romance de verdad, no lo que hace Sanderson en Juni, ¿vale? Romance, romance, ¿vale? Pero de ciencia ficción. A lo mejor ese... O sea, no es necesario que os leéis Fragmentos de Honor para que os leéis el resto. Pero me parece que es una historia muy bonita, ¿vale? Y que merece la pena, ¿vale? O sea, realmente. El resto no tienen tanto romance. Son más space opera. Lee el chat un segundo, por favor. Se tenía que decir, se dijo. ¡Bum! Dilo, reina. Es que es verdad. O sea, si tú quieres hacer fantasía con romance, fíjate en esta señora, ¿vale? O sea, no sé. Ya no te digo que escribas erótica como hacen otras autoras. Sexo de aras. Que venden... O sea, yo he leído autoras que no las he traído aquí porque realmente son... Son consideradas románticas, pero son consideradas románticas porque esas autoras dijeron... Es que mi libro despiso... O sea, mi libro de ciencia ficción me dijeron, no le metes romántica o no lo vendes. Entonces se metieron en la romántica. Es una literatura romántica, centrada en la romántica, pero con un world building de ciencia ficción de la rehostia. Que tú dices, joder, es que... Si esto lo publicas 20 años... Es más, los han reeditado 20 años después porque dijo... Ahora que tengo dinero y poder, pues lo reedito como me salga los cojones. Es así. Pero bueno, esa no la he recomendado porque... Vale. Sé que este fandom a lo mejor no es capaz de aguantar tanto romance. Bueno, pues... ¿Por qué no? Otro día. Están aquí, ¿vale? Vale. ¿Veis esta balda? Sí. Es la autora que digo, ¿vale? Es toda esta balda. ¿Decís de Sanderson 10 libros del archivo? Esta señora tiene una saga que van por el libro 25. Gaby dice, ¿me suena Samantha Shannon? No, pero es del mismo estilo. Es Arlene Canyon. Pero sí, o sea, Samantha Shannon no lo han leído. Pero sí, más o menos. O sea, es literatura romántica que en una saga es fantasía, en otra saga es ciencia ficción. Vale. Pero como no... O sea, digamos que... O sea, ella quería vender una saga de vampiros en los 90 y le dijeron que esos libros no vendía. Que como era mujer tenía que escribir romántico. Vale. Y entonces pues cogió a su saga, a su trasfondo de vampiros y le metió novelas románticas. Vale. Vale. Y luego quiso escribir una de ciencia ficción y le dijeron que dónde estaba el romance. Y entonces metió el romance y le dijeron, no, esto no me gusta. Y se lo cambiaron en los 90. Y entonces ella luego en 2015 o por ahí dijo, mira, ahora soy una señora de poder que he vendido... Soy bestseller, tengo un montón de millones. Vamos a reivitar el libro con las cosas que a mí me gustan. Que yo quiero poner. Exacto. Pero bueno. Otro día te la traeré. Venga. Venga. Vale. Y esta mujer, o sea, pues el libro este de Louis McMaster, dibujó los fragmentos de honor, va de una mujer, ¿vale? Que pues ella es teniente o capitana o bueno, es un cargo del ejército de su planeta y van a otro planeta en el que están sufriendo una invasión de Barrayar, que es una sociedad súper belicista, súper machista, súper... Pues es muy potente militarmente, ¿vale? La cosa es que ellos en esa incursión salen mal, ¿viste? Y por causas del destino se queda ella en el planeta con un compañero malherido, mientras el resto de su tripulación ha escapado en la nave. Digamos que por un... o sea, por problemas en la comunicación, les daban por muertos, tal, y se queda. Y tiene que sobrevivir. Mientras intenta sobrevivir, le captura una... digamos, una patrulla de los de la otra civilización, de los de Barrayar, creo que se llama, donde está el protagonista, ¿vale? Sí. Que es el líder de esta patrulla y les aprisiona y se quedan como prisioneros y bueno, digamos que la novela va un poco de cómo se conocen, cómo lidian entre ellos dos sociedades muy distintas. Una, ¿sabes? O sea, una mucho más beliciosa que la otra, belicosa que la otra, tal, y cómo acaban enamorándose esos dos, ¿vale? Galá dice que es muy interesante la reflexión que hace usando el enfrentamiento entre una sociedad guerrera y una filósofa. ¿Ves? Eso es, claro. O sea, es muy guay. Pero está... y usa de excusa, pues ese romance y tal. Y luego ya el... digamos que esto es una precuela para que conozcas un poco la sociedad y el mundo para que entiendas los problemas que tendrá luego el protagonista de los siguientes 13 libros. Vale. ¿Vale? Que es el... Borcosigan es el apellido de este señor. Vale. Pero bueno, es que tiene un nombre muy raro. Sí. Pero bueno, pues eso. Si quieres seguimos. Seguimos, seguimos. Estos ya son... Prometo que ya son los internacionales, pero también han querido meter autoras españolas porque cuando yo tenía 15 años no sé quién me dijo que yo no leo literatura española porque no es igual... no tiene la misma calidad que la internacional. Entonces, desde entonces me cabregué y empecé a leer autores españoles. Autores. Pero cuando ya conocí lo del leo autoras, pues metí autoras. ¿Vale? Gaby dice que más bien se refería a que Shannon tiene un war building increíble, muy alta fantasía y la pone en ya por el romance. En ya por el romance. Ah, bueno, pues sí, sí, sí. Pero si es que es del mismo palo. O sea, ¿qué es eso? Pero bueno, es que es como a la de... pues eso, a la de la de acotar que también. O sea, si tú te vas a una librería latina, en los adultos. Bueno. A esta que decía yo la meten directamente en romance. En romance. Pero bueno. Bueno. Pues vamos con autoras españolas. ¿No? Ah, vale, sí. Pero bueno, me ha salido mal. Yo esto lo he cambiado en el último momento, pero no me está mostrando la que he cambiado en el último momento. Qué bonito. Esto debería estar al revés, ¿vale? La corte de los espejos es el primer libro y la última primavera es el segundo. Vale. Esto es una... es una trilogía, lo que pasa es que el tercero no ha salido, ¿vale? Sí, la pobrecita se está haciendo derrogar, pero ya sabemos que a la gente que tarda en publicar las últimas partes no se las trata mal. Se le da paciencia, ¿vale? Está en revisión el libro. Se llama Concepción Perea o Concha Perea, no sé cómo, creo que tiene Concepción en el Twitter. Es una chica, es una mujer, una mujer autora muy activa en las redes sociales, muy divertida de leer. O sea, yo os recomiendo que la sigáis en Twitter porque es divertidísima. Y escribió La corte de los espejos, que la publicó Fantasy y luego La última primavera, que la publicó Runas. Como veis, publicada en España es difícil y en las editoriales cambian mucho, como vais a ver. A ver, estos libros son de fantasía, fantasía pura, pero fantasía pura para adultos nivel Green Dark, ¿vale? O sea, no esperéis corazón calentito, no esperéis abracitos, ni... ¿Cómo era? No es Hoppe Punk, esto no es Hoppe Punk. Esto no es Green Dark, pero bueno, es bastante... O sea, no solo dejéis a vuestro hijo de 11-12 años, ¿vale? Porque es muy romantizáis, es heavy, ¿vale? Lo digo porque voy a hablar del worldbuilding y vais a pensar que es pa' niños. No. ¿Vale? Vale. Alexandra, perdona, dice totalmente la librería. Muchos me han dicho que recomiende libros pero que no quieren nada de autores españoles porque son de segunda. Lo que decía hasta el principio. Sí, 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 o sea, es que es flipante y tú dices, pero hay libros buenísimos y este es uno de ellos. O sea, a mí este libro me pareció que no tiene nada que envidiar a ningún libro de fantasía, ni a Sanderson, ¿eh? O sea, no me parecen... Es más, es que esta es la... Lo que os he comentado del curso de escritura de creativa o de cursiva, cursiva me parece que se llama La Empresa, que salía Sanderson, que salía Romar y Robinette. Sí, sí, sí. La tutora, la que guiaba de todas estas clases era Concepción Perea, ¿vale? O sea, que... Vale. Ha hecho un curso de escritora comprando en Shardenson. Ya con eso os lo tengo que tener vendido. Pero realmente se vende solo el libro, no hace falta usar a Sanderson para ello. Concepción Perea escribió La Corte de los Espejos, que es el primer libro de una trilogía donde te mete un mundo, ¿vale? De hadas, gnomos, trolls, cambiantes, centauros... Ese mundillo, ese tipo de fantasía, ¿vale? Los elfos no son altos, esbelto y bonitos, son los elfos achaparraos, paññitos que conocemos, con alas y tal. Digamos que hay dos tipos de criaturas, los de la hueste invernal, los de la hueste estival. Los de la hueste estival, pues son las hadas, los elfos, los cambiantes, los bonitos, vamos a decirlo así. Y los de la hueste invernal, pues son los trolls, los gnomos, los... Poca, me parece... Poca, poca, algo así. Y tú que, claro, que automáticamente piensas en algo infantil con esto. Claro, ¿vale? Entonces, bueno, en esta sociedad, ¿vale? Donde hay dos distintas huestes, que casualmente una está mejor vista que la otra, viven en una sociedad donde creen que el mundo de los humanos no existe, ¿vale? O sea, para ellos los cuentos de hadas son cuentos de humanos, ¿vale? En plan... Sí que... O sea, al final se ve que sí que existe porque muy al principio del libro hay un personaje que es criado en el mundo de los humanos y tiene sus taritas por eso, ¿vale? O sea, que... Pero que te lo venden así como... El mundo que existe es el de las hadas y los trolls, no el de los humanos. El de los humanos son cuentos de viejas, ¿vale? Y en este mundo, pues es una sociedad que acaba de pasar hace muy poco. También te digo que en seres que viven 300, 400, 500, 20.000 años, muy poco a lo mejor son los dos últimos siglos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. Pero hace muy poco pasó una guerra que fue la que colocó a la reina donde está, pero que eso llevó a que ahora mismo vivan en una sociedad con tensiones entre la nobleza porque hay... porque claro, porque hay partidarios de los que estaban partidarios de la reina y partidarios que no. Hay tensiones en la sociedad porque todavía se ven los estragos de la guerra y tal. Y en todo este meollo, pues nos encontramos a... ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, espérate, te lo había... se me ha ido. Se me ha ido el nombre de esta mujer. Si alguien se lo ha leído, por favor, que hable ahora y me diga el nombre de esta mujer, de la protagonista. Voy leyendo el chat, si quieres, mientras tanto. Fantasma dice, lean también, por favor, a Rebeca F. Kuang y la trilogía de la guerra de la amapola. En septiembre saca Editorial Hidra, la reedición del primer libro y se comprometieron a sacar los otros dos. Te iba a decir, te iba a decir, he leído hoy que sacaron reedición de esa. Ah, pues fíjate. Gaby dice, lee el prioriato del naranjo. Es increíble. Ya sacaron también la percuela en español. No la he leído, pero si se parece al prioriato estará bien. Y... Joder. Ay, mira, ya está. Ya les tengo. Son... La chica se llama... Bueno, la chica. La protagonista se llama Nicasia, ¿vale? Que es un mitad goblin, mitad no sé qué, pero tiene un nombre específico. Se llama Funka o algo así. Anda. Es una señora... Es una señora mayor, gruñona, a la que le falta una pierna y la pierna le duele. Bueno, una pierna de rodilla para abajo, pero la prótesis le duele. Es artífice, es decir, se pasa la vida. Le gusta... O sea, digamos que es una señora que lo que le gusta es estar encerrada en su laboratorio haciendo armas que hacen pum, ¿vale? Y le toca mucho los cojones que la gente la molesta. ¿Vale? ¿Vale? Bien, su laboratorio creo que está... Su laboratorio, su casa, creo que está en los bajos de un burdel que deja... O sea, digamos que ella permite que esté el burdel montado ahí arriba como licencia, pero ella, pues, mientras la dejen trabajar en su laboratorio tranquila, ya no quiere cuentas con nadie. ¿Vale? Y el protagonista que la acompaña... Es muy borde, es muy gruñona, es muy... Pues es... Y luego el protagonista que la acompaña es Manx, que es un medio gato, ¿vale? Es como... Se puede transformar en gato y cuando es como un humanoide gato, que es muchísimo más joven que él, es casi un cachorro, ¿vale? Recién que, por mala suerte, pues, se acabó en el mundo de los humanos y tuvo que críarse ahí, entonces, pues, está un poco loco y cuando vuelve, pues, es un cabra... Es un cabra loca, ¿vale? Pero es súper joven, es todo lo contrario. Él es abierto, alegre, le va la marcha, le va la juerga, y tal, no sé qué. Se mete mucho con ella. Mucho con ella, hasta un punto de que hace obras de teatro en la que la satiriza. Hasta que muere... Bueno, no se llama Manx, se llama Duhal, me parece. Él se llama Duhal. Vale. La que muere es Manx, que es la antigua tutora. A ver, cuida con los spoilers ya, ¿no? No, no es spoiler, no es spoiler. O sea, la trama va de que muere Manx, que no sabemos quién es, o sea, no se sabe quién es. Viene un día Duhal y le pide ayuda a Anikasia porque ha muerto Manx. Manx era una amiga, compañera de batalla de Anikasia durante la guerra que te he comentado anteriormente, y fue la tutora la que crió a Duhal, ¿vale? Entonces, saben que ha muerto, pero no saben por qué, qué ha pasado, qué demonios está y tal. Y como están todas las tejemanejes de esta sociedad que todavía no se ha recuperado de esa guerra, pues tienen que ir a investigarlo. Y es todo lo que les pasa en ese momento. Es durillo, ¿vale? O sea, no es bonito. Hay escenas bastante jodidas. Lo digo para que si no estoy bien de aquí no lo recomiendo, ¿vale? En plan... O sea, si no estáis bien de aquí me refiero a que no tengáis el ánimo fuerte, que estéis flotillos. No lo recomiendo porque hay... Ya te digo, es muy crudo, ¿vale? Lo que se lee es muy crudo. No hay... Pero te presenta un world building muy chulo. Unos personajes con unas personalidades súper ricas, llenas de detalles. O sea, está muy bien. Nikasia es divertida. Ahí donde la veis con lo gruñón, ¿no queréis? Es muy divertida. O sea, la pareja Duhal-Nikasia es maravillosa porque es como agua y aceite, ¿vale? Es genial. Y tiene el detalle eso de que es una persona con una prótesis. Entonces, todos los problemas que puede tener una persona con prótesis los representa súper bien, ¿vale? Entonces, tiene representación de cualquier cosa. O sea, racismo, LGTB, pues eso, capacitismo, clases altas, clases bajas, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. O sea... Alexandra dice literalmente Mulan más Evangelion. Más Evangelion. Supongo. Sí, no sé. Entiendo que no es el... O sea... Entiendo que... No, 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 porque están recomendando... ¿Quién es por este? Por la viuda de hierro. No, 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 no. Por la viuda de hierro. Es que no lo entendí. Yo tampoco pillaba la... No, no, perdón, perdón. Sí, es que están también recomendando en el chat Reunaro, que está recomendando el 8 de Catherine Neville. Y Nago Begonf dice si vamos a recomendar viuda de hierro de Siran Yaozao. Y Alexandra dice literalmente Mulan más Evangelion. Y por eso me... Ah, vale, vale. Perdón. Vale, vale, vale. Uy, acaba de decir viuda de hierro, robots gigantes y señoras enfadadas. Ya está. Ya está, me ha comprado. Me ha comprado. Siempre en mi equipo. Literal. Vale, pues esto con Concepción Perea solo tiene estos dos libros, ¿vale? Y está escribiendo el tercero. Pero recomendadísimos, ¿eh? O sea, brutales, buenísimos. Vale, pues seguimos. Uy, ahora viene una de las que no me canso de recomendar. Yo no leo terror, pero el terror de esta mujer me flipa. O sea, me encanta. Es terror, ciencia ficción, o sea, es un poco mezcla de ambas. Esa ciencia ficción, horror, ¿vale? Que da miedo. Es de lo mejorcito que os vais a encontrar. Y si la seguís en Twitter, de lo mejorcito que os vais a encontrar en Twitter, ¿vale? Más allá de como escritora, es que es buenísimo. Pero de tal. Vale, os cuento. Son libros de Cerbero. Es decir, son bolsilibros. Enerio Dima. Son enero Dima. Son libros así, chiquititos. Se leen en una tarde. O sea, de sentarte y te lo ventilas en una tarde. Quiero decir, si quieres leer algo y no tienes tiempo, léete esto. ¿Vale? Vale. Tiene tres libros. Bueno, tiene más. Pero estos son los tres que he leído yo. ¿Vale? Que son La última mujer de la mancha, Micosis y Sagato. Se encuentran muy fácilmente. Editorial Cerbero vende por internet. Los e-books cuestan un euro. Tres en el caso de La última mujer de la mancha, me parece. Y los libros en físico son cinco euros. Porque son bolsilibros. Qué guay. ¿Ves? Comprarles a Cerbero. Porque están cerrando muchas editoriales. Y no quiero que Cerbero me cierre. Que escribe muy bien todos los libros que publican. Todos. ¿Vale? Pero bueno. Enerio Dima me encanta. ¿Vale? Escribe. La última mujer de la mancha va de una mujer en Albacete. Es perdida en un pueblo de Albacete. Que un día despierta. Ella vive en una cabaña en el campo. Y pues le toca cita con el médico. Porque está malita. Y tiene que ir al médico. Y cuando llega. No hay nadie. No hay nadie. Pero no hay nadie en el médico. No hay nadie en la ciudad. No hay nadie en el pueblo. No hay nadie. La gente ha desaparecido. Pero ha desaparecido. De un día para otro. O sea. Solo queda ella. Pero sí que encuentra. De vez en cuando. Como veis en la portada. Unas manchas rojas. Que no sé si son sangre. Si son nada. ¿Vale? Entonces claro. La tía pues flipa. Dice. ¿Qué cojones? O sea. No sabe qué está pasando. Entonces. Coge un coche. Su coche. Su vieja tartana de Albacete. Pues que. Que vieja hasta decir basta. Pero bueno. Le ayudaba. Para ir al pueblo. Y ya está. Pues nada más. Era una señora gruñona. Que no quería contar con nadie. Sí. Y se dedica a recorrer. A recorrer. Las carreteras de Albacete. Buscando gente. Y según. Va viendo que no hay más gente. Pues se va acercando a Madrid. Y es. Una. Road movie. Qué guay. Con momentos de terror. De ella. Buscando a. 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 A la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Pues un poquito. Un poquito. Un poquito Stephen King. Así es. Sí. Como un terror. Pero muy fantástico. Muy raro. Muy original. Eso es. Exacto. Es muy. Es muy. En ese aspecto. Es muy. Stephen King. En ese aspecto. Vale. No se me había ocurrido. Le voy a decir. Le voy a escribir a Enedio Dima. Le voy a decir. Que acabas de compararla con Stephen King. Para que le hagan ilusión. Guay. Vale. Y luego. Luego Micosis. O sea. Os voy a recomendar los tres libros. Porque son. Son autoconclusivos. Y os los leís en una tarde. Y os quedáis. Tan panchos. Ya digo. Es terror. Que yo no leo terror. Pero el terror es maravilloso. O sea. Lo vais a pasar mal. Pero. Os vais a quedar bien. Ya digo. Yo es que no. Yo es que. Enseguida tengo miedo. Vale. Entonces. Pero son terrores. Psicológicos. Alexandra. Alexandra está diciendo que no es muy de terror. Porque se lo apunta también. Yo lo recomiendo. O sea. Si quieres leer algo de terror. Y no eres muy de terror. Estos libros recomendadísimos. Porque además. Como se leen en una tarde. Pues tampoco. Lo pasas mal mucho tiempo. Claro. No va a ser mucho tiempo. Micosis. Yo me la leí durante la pandemia. Porque es. O sea. ¿Sabéis lo de que los Simpsons predijeron la pandemia? Sí. O sea. Predijeron cosas. Esta mujer predijo la pandemia. Y. ¿Cómo se iba a comportar la gente? Micosis es de 2018 o 2019. La gente aplaudiendo por las ventanas. Micosis va. Cuando no lo hay mal, creo. Hay unos hongos. O sea. Micosis es de hongo. Hay unos hongos. O sea. Estás en una sociedad en la que hay una pandemia por una especie de hongos. Que es. Muy contagioso. Que mata la. Bueno. No que mata a la gente. Sino que les hace. Ser muy violentos. Y cometer actos muy. O sea. Completamente. Hay gente que se tira desde el tejado. Hay gente que le claga un hacho a su mujer. Hay gente. O sea. Totalmente descontrolados. ¿Vale? Sí. Entonces la historia va de una señora de la limpieza. Que está limpiando una oficina. Porque estamos en la pandemia. Pero aunque haya una pandemia. Hay que mantener la normalidad. Y hay que seguir yendo a trabajar. Y. Y la gente. Tiene que ser buena. Y tiene que decir que tiene hongos. O sea. Que tiene la enfermedad. Pero si tienes la enfermedad. Te van a coger. Y te van a aislar de todo el mundo. Y te van a llevar aparte. Y no sabes a dónde vas. Y nadie sabe a dónde te llevan. Covid total. Entonces está. Ese miedo. A decir. Joder. Es que si digo que tengo la enfermedad. Me van a llevar. Pero si no la digo. Qué mala persona. Es que puedes contagiar a todo el mundo. Nadie sabe cómo se contagia. Nadie. Nadie sabe cómo puedes cogerla. Pero lo importante es mantener la normalidad. Os puedo asegurar que la tía predijo muchas actitudes de la pandemia. Yo flipé. Dije no me lo puedo creer. Ella flipó. O sea. Ella cuando. Si tú. Yo la seguía en Twitter. Porque yo ya la conocía de antes de la pandemia. Sí. Iba diciendo. Si alguien me dice que estaba prediciendo estas cosas en micosis. Les iba a llamar exagerados. ¿Sabes? O sea. En plan. Tú lo vendes. Claro. Tú lo vendes como una novela de terror y ciencia ficción. No como algo que te vaya a pasar mañana. Dice. Perdón. No. Que dice John Dallar. Que eso que dice Sira es justamente lo que más me flipa de la cifi. La parte de sociología. Cómo se comportaría la sociedad si pasara algo diferente. O si hubiera premisas. O paradigmas diferentes a los de ahora. Y si me apuras. En los world buildings de fantasía. También es lo que más le seduce. Pues esta mujer trata. O sea. Su terror es muy psicológico. Además. Mucho. O sea. En micosis no. Pero tanto la última mujer de la mancha. Como Salgato. Lo ha basado en experiencias personales. ¿Vale? O sea. Ella lo reconoce. Dice. Estos son personales. Y que. Digamos que ha sido su catarsis. Escribirlo de esa manera. Salgato. Es otro libro. También. Sería en una tarde. Va. Pues del problema. O sea. De alquilar un piso. En el Madrid. Literal. Y no os cuento más. Va. De alquilar un piso en Madrid. Y no os voy a contar más. Ya está. Vale. De las movidas que tiene una chica. Cuando alquila un piso en Madrid. Punto. No necesitáis saber más. Vale. Pero vais a flipar. Y es terror. Y es muy real. Es terror. Y vais a sufrir. Pero es muy real. Y vais a acabar aplaudiendo. Qué guay. O sea. Me apetece mucho el arme de estos. La verdad. También. Y son cortitos. Se leen. Son súper cortitos. O sea. Se leen. O sea. Espérate. Si es que los tengo aquí. Cinco metros cuadrados. Dos mil pavos. Sí. Es terror literal. Exactamente. Es terror literal. Sira. Sira se fue. Sira se marchó. Sira. Perdona. Creo que habéis visto a mi pandero en su mayor esplendor. Mira. Bueno. Esto es. Esto es la última mujer de la mancha. Y esto es Sagato. Son chiquitillos. Son nada. Son. Son bolsilibros para metértelos en el bolsillo. Bolsilibros. Los vendas y cerveros. No como el Camilo de los Reyes de bolsillo. No. Estos sí se meten en el bolsillo. Vale. Encima son baratos. Vale. O sea. Porque los ebooks es eso. No sé si son un euro o como mucho tres. Y el libro físico son cinco euros. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Y esta es Eneriodima. Que es ahora mismo mi autógrafa valdita de terror. Porque es el único terror que me ha gustado. Estoy haciendo una realización en directo con zooms de las portadas y tal. Ay bueno. Mira. Qué nivel. La gente te gusta. Ahora voy a ver el vídeo después. Literalmente. O sea. Está siendo un directo increíble. O sea. Te tengo que dar las gracias. Sira. O sea. Todavía no hemos acabado. Pero está siendo una maravilla. O sea. Ya queda poquito. Te lo estás currando tantísimo. O sea. A ver. Yo soy un omate del chat. Aquí. O sea. Tampoco tengo mucho que aportar. Pero está siendo una maldita gozada. Así que bueno. Seguimos. Seguimos. Ahora os presento Neyhan. Neyhan. Ay. Esto es muy suena. Que deis Grindark. Esto es muy suena. Que deis Grindark. Del bueno. Bien escrito. Que le da 20.000 vueltas a George R.R. Martin. Bueno. Realmente no es Grindan. Que deis a George R.R. Martin. Su homónimo en español. Es esta señora. Vale. O sea. Esta señora. Te escribe. Una. Ya es mejor. Ya es mejor que George R.R. Martin. Si escribe ya es mejor que. Escribe. Ya. Ya está. Te cuento. Ya me lo ha vendido. Es una biología. Pero son autoconclusivos. Es decir. El azor y los cuervos. Es en el mismo mundo. Pero son otros personajes. ¿Vale? O sea. El ciclo de los personajes se cierra en cada libro. ¿Vale? Vale. Pero estos si son tochos. O sea. Este si que son. Pues no sé. 1500 páginas a lo mejor no. Pero entre 800 y 1000 páginas. Sí. Es un señor tocho. Mira. Alexandra dice. Al final game. Recomiendando esta saga. Te adoro Sira. Dice Alexandra. Y Felimiki dice. Sira eres genial. Vale. Si tenéis. Os recomiendo una cosa. Felimiki es mi madre. Felimiki es tu madre. Es mi madre. Dice. Sira eres genial. Jo. Qué ilusión. Aquí me está viendo tu madre. Madre mía. Yo con estas pindas. Bueno. A ver. Neyheim. Neyheim. Vale. Neyheim es fantasía vikinga. Es decir. No son vikingos. Pero toda la ambientación es como si estuvieses en los vikingos. Pero hacen magia. ¿Vale? Son vikingos que hacen magia. Vale. Digamos que hay dos sociedades. ¿Vale? Sí. Una. Que son gente más espiritual. Que viven en unas. Digamos que viven en unas tierras. O sea. Imaginaos en los países nórdicos. ¿Vale? Tierras donde hay nieve. Helado. Ya digo. La ambientación es distinta. John Dalar. Le acaba de regalar. Perdón. John Dalar. Le acaba de regalar una suscripción a mi madre. A Felimiki. Mil gracias. John Dalar. Madre mía. Gracias. John Dalar. Perdona que te había cortado. John Dalar está flipado. Está loquísimo. Va con todo. Mil gracias. No entiendan. Vale. Esto es una sociedad nórdica. ¿Vale? Todo nieve. Tal y cual. Y hay dos. Como dos tribus. O dos. Ciudad. Dos sociedades. No son ciudades. Porque hay distintas ciudades dentro de cada una de esas clases. Unos. Que tienen acceso a un tipo de poder mágico. ¿Vale? Sí. Entonces son unas. Digamos que son un pueblo un poco más místico. Más. Filosófico. No es. O sea. Pelean. Pero. No son bárbaros. No son bárbaros. Su finalidad no son las espadas. Y luego está el otro. Que. Es todo lo contrario. O sea. Ellos no tienen acceso a este poder mágico. Por tanto. Son una tribu guerrera. ¿Vale? Son. Su tribu. Pelea. Son buenos en batallas. Y cosas así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un día. Llega una amenaza externa. Externa. Completamente aislada de ellos. Entonces ellos. Dicen. Hostias. Estos nos comen. O sea. Nos arrasan. Y deciden unificar las dos sociedades en una ciudad llamada Neimhan. O en un reino llamado Neimhan. Y entonces. Joder. Este también me apetece un montón este. Para. Uy. Pues todavía no te he contado. Para. Para. Unificar estos dos pueblos. El rey de uno y el rey. O sea. Los reyes de uno y los reyes de otro. Cada uno tienen un hijo. Uno es un hijo niño. Otro es una hija niña. O sea. Los guerreros tienen a la niña. Los otros tienen. Los místicos tienen al niño. Y decretan. Que ellos dos. Se casarán. Y formarán. La primera saga de dinastía de reyes. De Neimhan. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues. Ellos se crían juntos. Y crecen. Pero se crían fuera de esta ciudad. Tal. Y bueno. Pues. Se desarrollan. Cosas así. ¿No? Sí. Y entre todo esto. Que dices. Bueno. Esta amenaza. ¿Qué tal? Y entre todo esto. Y todas las trifulcas que pueda haber. Porque al final son dos tribus muy diferentes. Que se mezclan y tal. Pues digamos que hay un dios. O. Yo lo considero un dios. En un momento lo llaman dios. Pero digamos que un ser mágico. Ultrapoderoso. ¿Vale? Yo lo llamo un dios. Que ha sido desterrado de la corte de los dioses. ¿Vale? Que resulta que su amor de toda la vida. Su señor. De la que estaba enamoradísima y tal. Pues resulta que la reencarnación de esa señora. Es la chica esta protagonista. Y entonces cuando estos crecen. Pues este señor dice. Uy. Ahí está mi. O sea. Se entera de que ahí está su mujer. Y la rapta. ¿Por qué sí? Porque es su mujer. ¿Qué te hace ahí con eso? O sea. Es su mujer. Y yo la voy a subir. Pero es su mujer. Pero no se acuerda de él. ¿Vale? Pero es su amada. Y entonces la rapta. Y se la lleva a su palacio de hielo. En plan. Let it go. ¿Sabes? En plan frozen. Sí. Y para convertirla en su diosa. Y tal. Y no sé qué. ¿Vale? Porque también te digo que hay toda una profecía en torno a estos dos. Y toda la pesca. Entonces el libro va. Pues de estas chicas. El libro va primero. Pues de esa parte en la que ellos crecen. Y luego. O sea. Digamos que la trama es de ella secuestrada. El otro con cara de. Que ella es la guerrera. Que el otro es un mindundi que solo hace magia con su cabeza. Y el otro es muy mindundi que hace magia con su cabeza. Que pues todo el mundo la da por muerta. Y él dice. Pues yo me voy a enfrentar al dios de la. Pues que no sé. Es el dios malo. Y me voy a enfrentar al dios malo. Y voy a ir a por él. Y voy a reclamar a mi señora. ¿Sabes? Y entonces es un poco. Toda esta trama de cómo viven ellos dos. Cada cosa y tal. Es brutal. O sea. Es fantasía. Alta fantasía. De la dura. Que te va a hacer sufrir. O sea. No es grindar como Abercrombie. Pero sí que es. O sea. Yo muchas reseñas que he leído. La comparan mucho con. Cómo escribe. Con canción de hielo y fuego. O sea. El estilo de escritura. O sea. Yo lo recomiendo un montón. A Zor y de los corvos. No lo conozco. O sea. No lo conozco. No he tenido tiempo de leerlo todavía. Que es un tocho. O sea. Hay que tenerle de cuerpo. Y si a alguien le interesa. Y está un poco liado. Recomiendo leerla. Para las vísperas del solsticio de invierno. Para las vísperas. Yo lo leí. Yo lo leí. Y me coincidió el solsticio de invierno. Con el solsticio de invierno del libro. Y os puedo asegurar. Que flipas en color. O sea. Yo os recomiendo que lo leéis en sitio. El solsticio de invierno. ¿Cuándo es? Más o menos. El 21 de diciembre. 21 de diciembre. Que haga un club de lectura de esto. En el solsticio de invierno. Me dices. Vale. No me hagas leerlo. No contigo. No te voy a arreglarlo. No. Hazlo con otro. Yo te dejo. Busca a alguien que se lo quiera leer. Digo en mi canal. Hacer el solsticio de invierno. Hacer un club de lectura de esto. Ya digo. O sea. Es. Buenísimo. Recuerda. Recuérdamelo. Por favor. Y si os gustan los vikingos. Si os gusta la fantasía. Es que. O sea. Es que es eso. Es que. No son vikingos. Porque el world building. Es completamente suyo. O sea. La mitología. Las ciudades. Todo. 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 Es 100% suyo. Pero son vikingos. ¿Vale? O sea. Es que son gentes en el norte. Nórdicos. Con nieve. Con. ¿Sabes? O sea. Es que es. Es eso. Son los no vikingos. Lo que te he dicho. Recuérdamelo. Lo de. Pero no digo por hacerlo contigo. Que tú. Sí. Yo te lo recuerdo. Pero. Yo te lo recuerdo. Pero sí para. Para traerlo al canal. Y hacer algo chulo. ¿Sabes? O sea. Me parece muy guay. Ya te digo. Ya te digo que es. Es súper guay. Y. 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 Tú. Que yo sé. Que tienes una debilidad. Tú tienes debilidad. Por los juegos de mesa. Y sacaron un juego de mesa. De este libro. Lo sé. Es verdad. De esto me suena. Porque te lo enseñé. Es porque me lo has dicho tú. Sí. 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 Es de esto. Es verdad. Guay. Sí. 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 Es verdad. Es que ya habíamos hablado de esto. Me estaba sonando todo y era por ti. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Se viene Neyheim en el solsticio de invierno en la torna del Valro. Se viene. Ya está. Compromiso. Vale. Ya me quedan poquitos. Es que me llegas a decir que el solsticio de invierno es en... No, claro. Es que evidentemente es otoño cuando sale. Solsticio de invierno, claro. Es en invierno. Claro, porque estaba pensando en el proyecto secreto 4. Pero no sale en otoño. Sale en octubre. Así que perfecto. Perfecto. Y eso. Bueno, la autora es Aracazú Serrano Lorenzo. Que la policía he hablado de Neyheim. Pero no he... Pero bueno, es que en Twitter es Neyheim. Y para mí Neyheim es Aracazú Serrano Lorenzo. Vale. Y está en cual Dios fregado. Todos los años firma la feria del libro. Y te firma con un lacre y te deja un libro muy chulo. Así que os recomiendo que os lo leáis. Para que en la próxima feria del libro os pueda poner el sellito. Perfecto. Que es muy chucho. Perfecto. Muy bien. Vale. La siguiente autora es Irina Morales. Irina Morales. Esta es una chavalita de mi edad. O sea, es una chica que acaba de empezar a publicar. ¿Qué tal? Es un musta muy loca. Yo la conocí por... Porque hicieron una antología de relatos cortos llamada Iridescencia, me parece que se llama. Que básicamente eran relatos cortos de fantasía, ciencia ficción o terror, pero con contenido LGTB. Y ella hizo un relato que se llamaba... Es que es como cuarto milenio, pero no es cuarto milenio. ¿Vale? Cuarto millennial. Cuarto millennial. Vale. Cuarto millennial. Que va de unos chavales que tienen un pod... Me parece que era que tenían un podcast y querían ver un exorcismo en vivo. Va con mala leche. Es el nombre. Buenísimo. Sí, sí, sí. O sea, es que es cuarto millennial. ¿Vale? O sea, como cuarto millennial, pues tal. Y leí el... Y leí el relato. Y dije, necesito saber más de esta mujer. O sea, lo que escribe esta mujer es súper novedoso. Una vuelta de tuerca que no había leído yo nunca. Qué flipante me parece, la verdad. O sea... Qué guay. Me volvió loca. Y era un relato corto. Y lo que pasa es que en ese momento ella solo tenía ese relato corto. Por cierto, la antología es gratuita. La podéis descargar de Let's Go. Y hay un montón de autores y un montón de relatos. ¿Cómo se llama la antología? ¿Te acuerdas? Y de licencia. Y de licencia, lo has dicho antes. Es algo así. O sea, porque la idea es con lo de los colores del arcoíl. Porque la idea era que fuese fantasía, ciencia y ficción. Pero LGTB. LGTB. Vale. Perfecto. Y buenísimo. Y bueno, entonces Irene Morales ha escrito... Tiene publicados varios libros. ¿Vale? Tiene... Con larga oída al rey, tiene cuatro. Yo me he leído dos. ¿Vale? Tiene bajo el metal... Tras el verde. Tras el verde lo hizo autopublicado. Además lo hizo muy chulo porque es de sirenas. Y lo hizo así como... En vez de un formato normal, lo hizo alargado para que viese el efecto de un pozo. Bajo el metal es de ciencia ficción. Va de robotos mafiosos. Que no me he leído todavía, pero son robotos mafiosos. Vale. Y luego tiene estos dos libros, que son tras tres soles y le ha robado el rey. Los podéis encontrar fácilmente. O sea, se encuentran... Ya te digo, porque además son de hace poquito. Y yo los he visto. Lo que pasa es que, bueno, depende de la librería, pues te los colocan en Joe Zaudul, te los colocan en juvenil, te los colocan... Los he llegado a ver en infantil. Que el día que los vio ella en infantil, la autora, porque yo la sigo en Twitter y es muy activa. Y dijo, ¿qué cojones hace mi libro de robotos mafiosos que se lían entre ellos los dos tíos en infantil? En infantil. O sea, por favor, dice que me lo pongáis en Joe Zaudul. Que no lo es, pero bueno, no me lo pongáis todavía, pero en infantil. Bueno, vosotros id y que os lo busquen, porque yo lo he visto en todas partes. Yo estos son los dos que me he leído y te digo que me han volado la cabeza. Gracias, Moas, por regalar la sub al diagrama. Madre mía. Vale, gracias. Vale, tras tres soles, ¿vale? Es un retelling de la sirenita, pero es un retelling de la sirenita gay. Pero es un retelling de la sirenita gay en la que el protagonista no quiere hacerse humano. No le queda más cojones. Vale. Y no le hace mucha gracia eso de tener que ligarse al príncipe para poder volver a ser sireno. ¿Vale? Y eso es todo lo que os voy a contar. Es el, tengo tres días para enamorar a este señor que me dé un beso y que me devuelvan la cola. Qué pereza. No me gusta. O sea, no quiero, no tal. Y entonces te monta un war building sobre el cuento de la sirenita. Sí, pero de... Con una casta de, con una casta de diferentes tipos de sirenas, con el príncipe y toda la sociedad basada en matar sirenas. Esto lo he escuchado. Buah. Una pasada. Una pasada. O sea, no os voy a contar más porque también es muy cortito y tampoco quiero les explotaros. No, claro, claro. Pero, o sea, no es un... Y viene una bruja y me puso las piernas. Tiene unas bases, tiene unas historias, tiene una teoría, tiene unos plot twists que te van a volver loco. O sea, te van a romantar así. Y tiene un romance precioso. También muy del estilo de Yumi. Vamos haciendo amigos poquito a poquito. Y al final del todo... Cuidado con los spoilers de Yumi también. Cuidado. Perdón. Perdón. Eso. Ya está. Vale. O sea, que es... Digamos que es un slow burn. O sea, como... Pues eso. Que el romance es tranquilito. Pero bueno, si queréis representaciones de GTV, aquí la tenéis. Y muy buena. Y un war building buenísimo. Y luego está Larga Vida al Rey, que es lo que me estoy leyendo ahora mismo. Sí. Pero que lleva haciendo... Mira, lleva haciendo promoción esta señora de Larga Vida al Rey. Se llamaba Kai. O sea, el proyecto se llamaba Matar al Rey. O sea, Kill la King. O sea, que ya lo llamaba Kai-Ka. Porque era K. Kill de Kino. O algo así. Kai-Ka. O sea, y... Bueno, pues lleva con el proyecto Kai-Ka como 4 o 5 años. Y te juro que era como... Bueno, sabías los personajes. Sabías que iba a pasar algo, pero no sabías y necesitabas el libro. Y cuando lo anunció... Bueno, la gente que somos fans de esta chica nos volvimos loquísimas. Porque era como... Es una trilogía. Y había conseguido vender una trilogía a una editorial española, una autora española. Ella flipó. Ella no pensaba que jamás pudiese publicar este libro. Qué guay. Porque precisamente es una trilogía. Este es el primer libro. Lo siento, todavía no está terminada porque es el primer libro. Pero está anunciado el segundo. Pero va a ser trilogía. O sea, ella lo tiene escrito entero, ¿vale? Vale, guay. O sea, ella tiene la trilogía escrita entera. Pero bueno, acaban de publicar el primero. El segundo viene el año que viene. Están escritos. Están escritos. O sea, no os metéis en nada inconcluso. Vale, por dice diagrama. Esa ya me la sé. ¿Trilogía? Esa ya me la sé. Larga Vida al Rey es una trilogía de fantasía, ¿vale? Ambientada en un... Según ella, yo me limito a decidir lo que dice la autora. Es una mezcla entre Valencia y el mundo andalusico. Pero es un mundo de fantasía, ¿vale? Donde la gente hace magia invocando a demonios, ¿vale? Invocas a demonios y a cambio de un precio, que puede ser una frutilla, una flor, un poco de sangre, dependiendo del precio, pues ellos te conceden un poder o te conceden una ayuda o tal. Y el protagonista, ¿vale? Él iba a ser hechicero. Era uno de los hijos del rey. Pero la heredera del trono muere en extrañas circunstancias. Básicamente la asesinan, pero no se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué. Y de la noche a la mañana, él que era feliz con sus hechizos y su magia y siendo príncipe y vagueando y viviendo la vida, resulta que tiene que heredar. Entonces tiene que guardar el luto por su hermana, tiene que heredar, tiene que ser responsable. Y un poco los tejemanejes de él en plan, que yo no quiero esto. Y luego está su guardaespaldas, que él usa otro tipo de magia, pero porque él es rarito. Él usa otro tipo de magia, entonces ellos son amigos desde la infancia, porque él había sido su guardaespaldas desde la infancia. Y tú estás viendo aquí que a este le mola este, a este le mola este, y no se lían. Y no se lían, pero no se lían porque son tontos, ¿sabes? Me encanta cómo lo estás viviendo. Es que ahora mismo estoy leyéndomelo, ¿vale? Está muy bien. Está ahí en... Estoy en tensión con estos dos, porque me ponen nerviosa, ¿sabes? Lo apuntamos. ¿Sabes esto de todo el mundo saben que son pareja menos ellos? Sería indignada, sí. Pues eso. Vale. Y entonces esto te lo mienten con, pues eso, con una historia de palacios, de castillos, de magia, un world building escrito desde cero. Qué guay. Brutal, 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 brutal. Y yo os estoy recomendando Irene Morales, también un poco por provecho mío, porque tiene una historia en el tintero, que se llama San Gorka y el dragón, que es un retelling de San Jorge y el dragón. Sí. Pero en una España posapocalíptica, con un Gorka, un Jorge, Gorka, vasco, motero, que tiene que ir a matar al dragón, ¿vale? En moto, escuchando estopa. Así que hay que darle dinero a Irene Morales, para que termine esto. Y con San Gorka en mi vida. Por favor, qué bueno. Que es buenísimo, o sea, que sus libros son brutales. Escribe, a mí me quita todo el bloqueo del lector, o sea, yo es que me siento, lo leo y te lo lees de una sentada, porque escribe muy fluido, tal. Pero tiene unos plot twists, tiene unos retuits, tiene unos, tiene una construcción de mundos flipante. Y yo necesito que le deis dinero para que las editoriales le publiquen el San Gorka. Ya está, ya lo he dicho. Vale, perfecto. Vale. Y ya me quedan dos. Vamos. Venga, pues seguimos. No me acuerdo si es una o dos. Bueno, a ver. Vale, dos, dos. Dos. Karania Reuben, Hacía mucho que no veía Fantasía Espacial. ¿Hacía mucho, En este directo, sí. Karania Reuben, Kariana, Kariana, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Lo siento mucho. El diagrama dice, Sira, que con suerte llego a fin de mes, me están matando, nos están matando a todos. Bueno, mira, ahora vengo a decirte otro libro. Y Alexandra dice, vengan a mi librería y se los saco con descuentos aquí. Por favor. A ver, el diagrama, vengo a decirte, Horizonte 6, que te lo voy a vender ahora, está gratis, es gratis. Ah, mira. Los de descarga social. No te estoy rompiendo los bolsillos, es gratis, ¿vale? Y Proyecto Alfa es de esos que también cuestan poquito, ¿vale? De los que son libros cortitos que se leen en una tarde y cuestan muy poquito, ¿vale? O sea, os los estoy, los regalan casi. Pues mira, esto es de ciencia ficción que he leído poca ciencia ficción española y esta chica la conocí porque hubo una temporada que, o sea, me hice un... cuando no tenía dinero intenté hacerme un reto de leer gratis sin cosas nuevas, que no fuese de la biblioteca, porque claro, de la biblioteca tienes cosas más antiguas. Claro. Entonces, entré en los suburbios, en el submundo que es Lectu, pago por... pago social, que es... te dan un ebook y a cambio tienes que hacer una publicación de un tuit y ese es el pago por el ebook, ¿vale? ¿En serio? He leído muchas más, pero este fue mi... Sí, hay un montón de ebooks de ese estilo. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Si alguien quiere leer gratis que me diga que le voy pasando ebooks de pago social. No os preocupéis, se puede. A ver, no son los libros más modernos ni los libros más... Son gente que se autopublica y ofrece su libro a través de un... ¿Cómo se dice? Pues de un tuit, ¿sabes? O sea, en plan, no me dais dinero pero no lo pierdo. Pero oye, es que lo más triste es que he visto gente que les ha rateado este tuit. O sea, ya hay cada uno con su... Es que hay que ser... Pero bueno, ¡Hay que ser rata! O sea, lo único que te piden es que pongas un tuit y lo pones y lo borras. ¡Ay, que ser rata! ¿Sabes? O sea, que te cuesta. Porque claro, cuando te lo descargas pues el propio textbook te lo publica solo. Es que no tienes que escribirlo, es que te lo publica solo. Y hay gente que lo publica para conseguir el ebook y luego lo borra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos. Es la duda que tienen todas estas autores, autoras que publican de esta manera. Luego, bueno, pues esta chica tiene bastantes libros, ¿vale? Tiene libros de fantasía, tiene que no he leído, por ejemplo, Sueños de Dragón, que lo que pasa es que es de una editorial que cerró, entonces es más difícil de conseguir. Tiene libros de ciencia ficción, a mí me gustan los libros de ciencia ficción que son los que he leído. Horizonte 6 son relatos cortitos, ¿vale? Es una antología de relatos cortitos de ciencia ficción dura. Dura. Te gusta la ciencia ficción científica, no la es piso ópera, sino la de que te explican los conceptos, la de que te montan algo nuevo, una máquina nueva, rollo el problema de los tres cuerpos, o como podría ser contacto también que te explica bastantes cosas, o sí, cosas así, o como te iba a decir Asimov, pero Asimov es que es mucho más filosófico, o sea, esto es entretenido, ¿vale? Pero ese tipo de, o sea, eso, que te explican, son cosas que pasan en el futuro, pero que te lo explican con razón, o sea, te lo razonan y tal, pues aquí te vienen varios relatos a cada cual mejor, 100% recomendado, es que lo bueno es que te lo lees en una tarde un relato y luego ya seguirás, tampoco pasa nada, o sea, no necesitas ser una inversión como los 14 libros de Buhol, ¿vale? O sea, es entretenida. Y luego Proyecto Alpha es otro bolsilibro, también pues eso, como el que os he enseñado de Nero Dima, que esto sí que es una historia, ¿vale? completa, y que va pues, va de una chica y su clon, al que le tiene asco, porque es su clon, que acaban atrapadas en un planeta, al que le tiene mucho asco porque es su clon, como, es que eres una copia mía, qué asco, y entonces un poco cómo sobreviven y cómo se tratan entre ellas. Tienen muchos más, muchos más libros, seguro que algunos son muchísimo mejores que estos dos, pero son los que me he leído y los que me han gustado mucho y los que me hacen querer recomendar. Vale. Y finalmente, si os queréis reír un rato, os recomiendo a una chica que se llama Naikari Diosdado, que es su nombre real. O sea, Enerio Dima, Karania Reúnen, son seudónimos. Sí, pero... No, Naikari Diosdado es su nombre real. Que nadie se lo cree y tiene que enseñar siempre el DNI. Es que he visto su DNI en Twitter, porque nadie se cree que se llame Naikari. Y como persona que tiene un nombre raro, la comprendo, la acompaño y me dan ganas de darle un abracito cada vez que dice que no me he inventado mi nombre. Que es mi nombre de verdad. Que es mi nombre de verdad. Es una chica, lo que pasa es que es vasca. Entonces, claro, pues el nombre es vasco. Vale. Son dos... Los libros que os recomiendo, este sí que es una continuación del otro, ¿vale? Prácticas Mágicas y Magia en Cadena. Pero es verdad que también Prácticas Mágicas se usa autoconclusivo, lo que pasa es que Magia en Cadena, digamos que es nos ha gustado este personaje, vamos a ver qué le pasa en el futuro. ¿Vale? Pero son como novelas que tienen su propio cierre, ¿vale? Prácticas Mágicas es un chico que ha estudiado en la universidad de Magia con una especialidad en Historia de la Magia y entonces, pues como has estudiado cuando estudias un grado te tocan las prácticas como a todo el mundo. De vecino, ¿sabes? O sea, en un mundo donde hay magia pues también haces las prácticas como quien hace abogado en Derecho o Ingeniería, ¿vale? Vale. Entonces este chico pues hace las prácticas y entonces va a una, como ha estudiado, como su especialidad es Historia de la Magia, pues hace las prácticas en una residencia de magos y tiene que cuidar a tres ancianas brujas y son las peripecias y son las peripecias de este señor en sus prácticas. Mola. en sus prácticas. Está muy bien, tiene sus críticas de soy un becario, no cobro un duro porque estoy aquí. Está como ambientado en el País Vasco y todo esto. Está ambientado en la España. En la España, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, las tres brujas, pues sus hechizos son en vasco y hablan en vasco. O sea, si queréis ver algo vasco vais a encontrar diálogos en vasco. Lo que pasa es que viene la traducción. Muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos años leí una historia de una bruja en el País Vasco que era, no sé si era incluso, creo que era historia real, basada en hechos reales y también un autor a la que contaba la vida de una mujer pues que era que todo el tema de la Inquisición, todo esto y cómo ella se empezaba a meter en el tema de la brujería, se convertía en bruja y tal. Con toda su explicación y todo, era brutal y no recuerdo, nunca he recordado cómo se llamaba el nombre ni cuál era la autora, pero me gustó un montón. Aquí lo dejo si alguien en los comentarios o cuando resuba Zucaramuro dice las famosas. No, era una novela muy cortita y es la bruja o algo así porque luego me viene a la mente la Hora de las Brujas o la Bruja de My Fire que es ya eso, es Dan Rice, no tiene nada que ver y es, ya te digo, una historia real de una chica, una jovencilla que va pasando todo el proceso y mola un montón ese libro, me gustó un montón y es muy chiquitillo. Lo dejo aquí por si alguien me dice ese libro es este porque no creo que sea muy conocido, pero guay. No sé, si lo hubiese leído te lo hubiese dicho pero no me suena. Pues eso, esas prácticas mágicas y magia en cadena es el mismo chico pero ya en su día a día trabajando, o sea, cuando ya se ha graduado ya tiene todo y trabaja, ya está. Vale. Tienen mucho humor, o sea, son libros que te lees en una tarde, son chiquititos como los que os he enseñado antes, os vais a reír, os vais a partir el culo cosa fina, o sea, es divertidísimo, o sea, no sé si lo estaréis viendo pero aquí pone segunda edición ahora con extra de albóndiga es porque un personaje, ¿vale? Digamos que un personaje es una criatura de terror cósmico que tu mente es incapaz de interpretarla porque tal, y entonces pues decide darse una forma para que el chico o el protagonista sea capaz de entenderla y el chico lo describe como una albóndiga gigante. Vale. ¿Vale? Entonces es la coña con extra de albóndiga ya lo entenderéis cuando leáis, ¿vale? O sea, es divertidísimo, ¿vale? Es muy divertido y os lo recomiendo mucho. Esta chica ha escrito más cosas creo que de terror o al menos de fantasía un poco más o al menos las portadas y las descripciones que no las he leído pero me parece que son como más de terror. Tiene algo que se llama Louburu que también me parece que es mitología vasca Sí. Pero todo son novelas cortas de este estilo, ¿vale? O sea que y ya está. Muy bien. Y esto es mi recomendación. Hacemos un recap de autoras españolas. Sí, mira, autoras españolas pues vamos a echar vamos hacia atrás. Vale. Vale. Concepción Perea Enerio Dima Eso es. Neimheim Irene Morales Kar... No sé si es Karjana o Karjana Reuben Y Nai Cari Diosdado Y aquí he parado porque si os dais cuenta he dicho que no quería que fuese tan largo como el metal perdido y vamos a hacer tres horas Y casi Y me he centrado en 16 autoras imaginaos si hubiese dicho todas las que quería porque tengo aquí pendientes de leer pues lesbianas negromantes en el espacio tengo pendiente de leer Justicia Auxiliar tengo más por ahí o sea y no he hablado de mis amigas o sea porque mis amigas escriben fantasía y escriben fantasía muy buena pero tenía que priorizar por lo que me parece Deja de compartir y ya nos ponemos en pantalla Sí O sea tengo tengo libros de amigas que a ver lo que pasa es que estas a ver las quiero mucho son maravillosas recomiendo sus libros pero es verdad que si tengo que reducir pues voy recomendando los que más me gustan y otro día pues ya haré publicidad de mis amigas y así será un poco más de nepotismo Me parece perfecto es que ellas escriben es que ellas escriben tochazos ya vale entonces también quería recomendar los libros que os podéis leer en una tarde y no me queréis matar están diciendo recomiendo a sus amigas al rompnice habla de tus amigas al privado aunque sea podemos un día hacerlo o sea también podemos incluso traer yo si quieres te recomiendo autoras sí sí dos por supuesto que sí y si alguna se quiere pasar por aquí pues imagínate ya bueno yo me he salido de alguna encantada de vender su libro pues vamos yo encantado de traerla jo pues ha estado de verdad que ha estado maravilloso o sea eres increíble o sea Sira llevas tres horas hablando literalmente 16 sinopsis mínimo porque hay dos sagas que no has incluido y has hecho la sinopsis 16 sinopsis del puto tirón sin notas sin nada un pdf con portadas lo siento eres un pero no pidas disculpas por haber hecho tres horas de directo es que cada vez que me traes te 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 secuestro no paro de hablar el git del bonk o sea no no quiero decir que que ha estado genial que yo creo espero que la gente haya disfrutado un montón de esto tenía muchísimas ganas de hablar de esto contigo o sea ya no de hacer el directo de tal es que no sabéis lo difícil que es recomendar estas autoras entonces es como un que me das pie que me das pie espérate yo tenía tenía mil ganas de esto o sea son son libros que he leído que me han flipado que me han gustado muchísimo que no he tenido con quien comentar porque no son libros que se lean mucho o sea quiero decir Sanderson fue fácil encontrar a alguien quien comentarlo de estos no entonces es como venga a ver si así tengo quien comentarlos porque de verdad es que lo necesito es genial o sea de verdad leyendo el chat directamente ha estado muy guay muchas gracias por las recomendaciones no pidan lo siento tremendo directazo es genial que que el cobra dice tres horas y poco fueron Sira es una puñetana máquina pero si ha sido la puta caña enorme Sira Sira pidiendo disculpas por ser genial dice Alexandra este mes va al Roscove literalmente gracias Sira yo creo que este de la memoria RAM es gracias a ti del módulo de memoria RAM yo quiero 17 horas de Sira hablando de autoras de Fantasma John Dalar 16 horas por no salirse del canon pondréis en Twitter un hilo con las autoras y sus vídeos y sus libros lo que podemos hacer si quieres es compartir el pdf este que has hecho el pdf el powerpoint y podemos hacer un mini hilo o ya lo veremos si lo podemos mirar si igual si estáis viendo este vídeo en Youtube dejaré la lista de autoras de las que hemos hablado aquí también y nada que yo si queréis luego complemento a ese hilo y metiendo las que me dejan si si por supuesto por supuesto por supuesto no acabamos nunca no ha sido genial de verdad que ha sido ha sido una maravilla y ya te digo que 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 espero que le haya que le haya molado a la gente o sea yo estoy convencido que si yo me lo he pasado muy bien tenía muchas ganas de hacerlo pero muchísimas o sea no sabéis cómo y y oye con que os leáis a una yo soy feliz yo ya por lo pronto con lo del solsticio de invierno a mi me ha convencido para para traerlo si para traerlo al al canal así que nada pues eso que nos vemos no sé pronto ya veremos tenía tenía contigo pendiente más directos de ese estilo creo que de ese estilo no pero bueno yo porque porque te dije ley de astro y luego luego surgió todo este mogollón ay pero sí que guay no no ya se nos ocurrió John Dallar dice que ha sido lo mejor que te he visto en tu canal Sergi Brutal le he añadido a Jasmine así que hombre no creo no tampoco que menospreciar al resto madre mía pero bueno no hay que menospreciar el club de lectura del ritmo de la guerra que también fue mejor me refería al resto de invitados y al resto de libros recomendados la verdad es que estoy teniendo mucha suerte con la gente que estoy trayendo con lo del te lo recomiendo literalmente ha sido la mejor idea que yo he tenido que ya ves que estupidez de idea que traerme gente que me recomiende cosas yo a mí me flipa estoy deseando todos los miércoles que llegue el te lo recomiendo así que está un poquito parado por el tema bueno vacaciones vacaciones hospitales y cosas y la semana que viene traigo bueno va a haber directo de Yumi vale con Sofía de Cosmirlas y con Traspapelada que es genial vamos a seguirla en Twitter y TikTok en Youtube donde sea porque es una chica genial y y ya está bueno de momento no voy a anunciar nada más aunque hay más cosillas por ahí tú sabes un directo que se acerca yo sé yo sé yo tengo unas ganas de hacer mola mucho y nada y hay gente en el chat que también va sabe que está invitado a directos que vamos a hacer próximamente pero tengo que ahora con las vacaciones y eso es complicado pero está siendo muy guay y nada que mil gracias a todos los que os habéis suscrito regalos suscripciones etcétera luego en Youtube todos los super thanks que me estáis dando lo del PC para Valro o sea no lo inicié yo fue una donación que me hicieron por dos euros me hizo mucha gracia una con dos euros un PC para Valro a ver que me puedo comprar con dos euros pero se está haciendo bola se está haciendo bola y realmente veo empiezo a ver factible que de aquí unos meses pueda comprarme un ordenador nuevo yo ya he tomado la decisión de lo que voy generando por el guardo y ya está y ya llegaré así que me hace falta o sea que yo guay encantado y y nada que gracias Sira que eres la caña que va si si intenta tú si que eres la caña que estás montando todo esto con lo que guay que es en fin pues nada chicos mil gracias a todos que un besazo enorme nos vemos en el próximo vídeo del próximo directo os quiero montar a todos y hasta pronto hasta luego nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo